Paranormal Office Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes Vamos a bajarle un poquito a este micro, como lo escucho un poquito raro A ver, bueno, bueno, bueno No, sí, súbelo más, yo creo que es el audífono Ok, buenas noches, bienvenidos a su podcast de terror Omar Cruz Estamos muy contentos porque ya es el número 22 El podcast número 22 Y va de menos a más, ¿eh? Y no solamente en el número, en la cuenta También en la intensidad de las llamadas, de las experiencias En la intensidad de sus relatos Y ayer tuvimos un tema un poquito fuerte Llamado reencarnación En el cual, bueno, pues tuvimos la fortuna de que nos llamara Una seguidora de la familia Sin Miedo Llamada Aurora Y de verdad que Fue algo que nos Abrió un poquito los ojos O mucho A muchos de nosotros Y algunas cosas que no sabíamos También fueron de veladas Entonces La realidad es que Estuvo buenísimo La gente que estaba ayer Lo disfrutó mucho Realmente Y estamos muy contentos de que la podamos tener de nuevo Hoy tenemos No tenemos un tema como tal No, no tenemos un tema como tal Pero Les voy a contar Una historia en lo que se van Uniendo los demás Sabemos el nombre de la persona que nos mandó esta historia Anónimo Ok Voy a iniciar con esto Quiero contar algo Que me pasó Yo soy una persona que no creía en esto de la reencarnación Por ser apegada a la ciencia Cuando mi hijo tenía tres años Un día estábamos en la sala de la casa Y yo me quedé pensativa Preocupada por algunas cosas que tenía en mente Y él se acercó y me abrazó y me dijo No estés triste No quiero que llores Recuerdas cuando vivíamos en la casa vieja Esa donde tú llorabas mucho Me prometiste que cuando viviéramos En otra casa Bonita como esta Ya no ibas a llorar Y también Estaríamos juntos Yo curiosa le pregunté sobre esta casa Y me la describió Una casa de madera En un lugar solitario Donde él y yo Llorábamos mucho Como la semana fuimos A un mercado que no conocíamos Ninguno de los dos Y él volteó al techo Y me dijo ¿Dónde está la torre azul? Donde me caí Y me morí Yo lo volteé a ver Y le pedí que me repitiera Lo que acababa de decir Y me dijo ¿No te acuerdas Que de allí me caí Y me morí? Entonces busqué en el techo Y sí El mercado tiene un respirador Y un ducto de ventilación azul Un niño De tres años Y que te cuente O que te diga esto Bueno pues si es un poquito Un poquito fuerte Y probablemente Hasta puedes entrar En un shock En un trauma Al saber que tu hijo Te está contando Una vida pasada No la No la actual Pero bueno Muy buena tu experiencia Lástima que no quiso Decirnos Quién es Pero Se queda así anónima Muchísimas gracias Mande sus historias Ya saben ustedes Que nosotros Las vamos A contar Y también Las que nos han Dicho De forma personal Son las que Todas las noches Escuchan ustedes En este podcast De terror Dice ¿Podré marcar Y contar mi sueño? Dice José Mateo Claro que sí En un rato más Estarán Abiertas Las líneas Para que ustedes Puedan llamar Vámonos Con la primera historia Muchas gracias A todos los que están llegando Tenemos estrellas Y donaciones Abiertas Así es que si gustan Ustedes cooperar Con algo Deshacerse de algo Les agradecemos mucho También compartan Esta transmisión Para que llegue A más gente La de ayer estuvo Muy Pero muy buena Muchísimas gracias Todos los que van llegando A Luz Vega Que anda por aquí De este lado Tengo Amarvin Flores Buenas noches Omar Y señora Magda Y familia Sin miedo Muchas gracias Por estar aquí Muchas Muchas gracias Acá también tengo A Este Ríos Hola buenas noches Génesis Martínez Hola buenas noches Violeta Mafra Hola buenas noches Familia sin miedo Buenísimo el tema De ayer Y el testimonio Caray genial Omar Muy bueno Avivi Dice A donde Les puedo mandar Las puedo mandar Ahorita va a aparecer El número en pantalla Para que ustedes puedan mandar Sus historias Saludos hasta Chicago Rocío Espinosa Yadibar Buenas noches Saludos hasta Costa Rica Señor Jorge Luis Como estas O joven Jorge Luis Luz Helena Salas Como estas Muy bueno el tema De ayer Buenísimo Creo que todos Concordamos En que es uno De los mejores Podcasts Que ha habido En sin miedo Dayana dice Compartido Omar Muchas gracias Costuras y confecciones Hola Avivi dice Saludos Desde Argentina Saludos Omar Dice Lili Moreno Muchísimas gracias Hay que esperar un poquito A que empiece a llegar Más Familia sin miedo Acuérdense que Youtube y Facebook Les va avisando Entonces A menos que seamos Unos 200 300 Bueno 200 ya somos Pero 300 En Youtube Y en Facebook La verdad No sé cuántos somos Pero en Facebook Ahorita ha estado Bajo esta página Porque es nueva Es nueva Dice Marvin Buenas noches Para los que van llegando Compartan por favor La transmisión Familia sin miedo Y disfrutan De las buenas historias Muchas gracias Saludos Arquitecto Mesa Hasta Zapopan Adán Reyes Saludos Este Te mandamos saludos Hermano También por acá Anda Tabasco Presente con Se me perdió Se movió Bueno Saludos a Tabasco Saludos Omar y Magda Me encantan Soy super fan Cristina Butanda Muchísimas gracias Cristina Chelita Torres ¿Cómo estás? Mariana Ramírez Hola Omar y Magda Saludos desde Phoenix Arizona Bendiciones para todos Dice Hola Omar Saludos desde Interlomas Joana Saludos desde Sonora Cristian Saludos Omar Angie Hernández Dice Saludos Omar y Magda Ana María Escobedo Saludos hasta Argentina Bernarda Saludos hasta Villahermosa Nigan 1999 Híjole Ya se juntaron Muchísimos Saludos hasta Colombia Medellín Liliana Andrea Buenos Aires Norma Rosy Uruguay Jacqueline García Camargo Chihuahua Zaira Minatitlán Veracruz Edwin Iván Dice José Mateo Uno de los mejores Sin duda algo nuevo Que ningún Investigador paranormal Ha hecho hacernos sentir miedo A través de historias Aparte del señor Juan Ramón Sáenz Estás hablando de De un señor Yo creo que este señor Fue tocado Por las entidades Para que pudiera Expresar y transmitir Tanto Por tantos años No fueron los que Hubiéramos querido Pero En su A ver En su Tiempo activo El señor Híjole Está Muy cañón Está muy cañón La verdad No Yo no Yo no He conocido a nadie Ahorita está la mano peluda De hecho No sé si ahorita Ahorita está O empieza a las 10 Pero Realmente Y les voy a hablar Así Directo Es que me está jalando Los pelitos Mis cabellitos Me está jalando esto No sé por qué Creo que me lo puse Al revés Les voy a hablar Algo El señor Juan Ramón Sáenz Empieza como Pues un segundo No Él no era El titular Del programa El titular Del programa Le dice A Juan Ramón Sáenz Sabes que Yo te veo Que Tienes algo Y aparte a mí Toda la vida Me ha gustado Más la producción Estar detrás No me gusta Estar tanto Al micrófono Y yo veo Que tú tienes algo Porque has estado Poniendo Algunos temas Y La realidad Es que La gente Se identifica Mucho contigo Entonces Empieza Juan Ramón Sáenz Y al primer año Ya era un boom Ya estaba Muy por encima De todas Las Estaciones de radio Y de todos Los programas De 10 a 12 De la noche De cualquier Programa Que tú Pusieras A las 10 De la noche No tenía Ni la cuarta Parte del rating Cualquiera Estoy hablando De noticias Estoy hablando De Chismes Lo que podría ser Farándula Nocturna Médicos Programas médicos De salud Todo ese tipo De cosas Hasta Musicales O sea El señor Juan Ramón Sáenz Prefería A la gente Mexicana Escuchar a Juan Ramón Sáenz Que escuchar La música De moda De 10 A 12 De la noche O sea Eso es Realmente Impresionante Tenía Mayor rating En radio Que cualquiera De las telenovelas Que estaban Compitiendo Por ahí En el rating Aunque sean Las telenovelas De la tarde Noche En radio O sea A Juan Ramón Sáenz Lo escuchaban Millones De personas Imagínate Que te escuchen Millones De personas Él tenía Una audiencia Tranquilamente De 6 8 Millones 10 Millones De personas Por noche Imagínense Lo que dejaba La publicidad De ese programa Los sponsors Que en ese tiempo Pues no se le llamaban Así Imagínense Si hoy Juan Ramón Sáenz Estuviera vivo Y a las 10 De la noche Empezara Con su Programa Y 10 millones 12 millones 15 millones De personas Sintonizaran O Vieran a Juan Ramón Sáenz En una transmisión En vivo Al día de hoy Que supongamos Que no No falleció Que estaría Padrísimo Sería un regalo Fantástico Para todos los que Somos investigadores De este tema Y que se Se conectara Y al primer Minuto Él ya lo estuvieran Viendo un millón Dos millones De personas Porque así Era la realidad En la radio De hecho El programa Antes de Juan Ramón Sáenz Empezaba a tener Audiencia Desde 10 minutos Antes 15 minutos Antes Subía Su audiencia Cañoncísimo Porque la gente Ya tenía Sintonizada La estación De radio Radio Fórmula Para escuchar A Juan Ramón Sáenz Y yo les voy A decir algo Yo les agradezco Muchísimo Mensajes Hoy estuvimos Llenos de mensajes Toda esta semana Hemos estado Lleno de mensajes Pero con lo que Pasó ayer De la reencarnación Y de la llamada Tan impactante Que tuvimos Hoy estuvimos Inundados De mensajes A pesar Y aparte De que estamos En el VIP Que tenemos También Cañón Subió El estatus De los mensajes Acuérdense Que tenemos Ya abiertos Las Las inscripciones Para el VIP Los ingresos Para el día sábado 5 Lo pueden pagar Desde ahorita Desde mañana Desde A la hora Que ustedes gusten Nada más Manden informes Bueno Este señor Muchos de ustedes Me dicen Es que a mí Me gusta Escucharte Yo veo El podcast Explores O O hagas podcast Porque me gusta verte Me gusta escucharte Yo Omar Cruz Que tengo Una popularidad Así De este tamaño En comparación A la popularidad De un tamaño De un edificio Que tenía El señor Juan Ramón Sáenz Él Era La figura Pública Más importante En esos tiempos Salen a la calle Y se volvía Loca la gente Dicen que Cuando Salía de la producción Que tenía que hacer Algo No sé Que se le ocurría Algo A Mares A Profesor Mares O Paz O a la misma producción De Radio Fórmula Y veían Las camionetas De Radio Fórmula Es más Hay Hay este Experiencias Testimonios De la gente De Radio Fórmula Porque había Unas camionetas Que tenían Pues para publicidad Ponían la mano Peluda Pero No era Que Fuera Adentro Juan Ramón Sáez Sino que Bueno Las camionetas Utilitarias De Radio Fórmula Que eran Varias Bastantes En algunas Les ponían La publicidad De un programa De noticias De otro programa Y unas Traían La publicidad De Radio Fórmula La mano Peluda De la mano Peluda Bueno decían Que les tenían Que quitar Mejor Esas calcomanías Porque si se paraba La camioneta En algún lugar La gente Pensaba Que estaba Juan Ramón Sáenz Adentro Y empezaban A rodear Las camionetas Entonces optaron Por quitar A Juan Ramón Sáenz O sea Juan Ramón Sáenz Era la estrella El VIP El Master El paddock De De Radio Fórmula Y de toda La radio En México Entonces El señor Es O fue Si existe Una reencarnación A lo mejor Ya anda Chambeando otra vez Por ahí Un Yo creo Hasta el día De hoy Está entre los No creo que Ni entre los cinco Entre los tres Locutores de radio Más importantes Que ha tenido México En toda la historia Y hasta hoy Y después De Juan Ramón Sáenz Jamás Ningún programa A menos que haya Algún caso especial Algún desastre natural O alguna noticia Muy especial Noticias Preferentemente Preferentemente Porque ni siquiera En espectáculos Ni nada Ni chisme Ni nada Es el programa Y que ha tenido Más audiencia A lo largo De la historia De la De la radio En México Entonces bueno De que falleció Híjole Él falleció Muy joven Falleció De hecho Más joven Que yo La verdad Yo les voy a ser Sincero Juan Ramón Sáenz Tuvo Yo tengo Personalmente Dos hipótesis De su fallecimiento Una es el señor Josué Velásquez Que Probablemente Lo intercambió En esa noche En ese lugar Muy Muy apartado De la civilización Y muy secreto Donde tenía que estar El señor Josué Velásquez Para entregarse Para morir Y esa es la primera Hipótesis Que Una persona Con una maldición Con un destino Ya pactado Le dijo Al malo No me voy yo Te entrego Una vida Te entrego Un alma Y un alma Importante No le iba a entregar Cualquier alma Y El malo No iba a aceptar Cualquier alma Por supuesto Que no Entregó Un alma Más fuerte Más grande Por muchísimo Que Josué Entonces Obviamente El malo Prefirió Y aceptó Sin dudar Porque Juan Ramón Sáenz Era mil veces Más grande Que Josué Velásquez Era un señorón Aparte tenía Un conocimiento Un Te transmitía Cuando O sea Si lo hubieras Conocido en vida Y personalmente Te transmitía Y esa voz Tan característica La tenía En persona También O sea Ese No había No era un efecto De De la radio De la De la mezcladora De la mezcladora De la consola De la radio Era la voz De Juan Ramón Sáenz Y lo impactante De esto Es que Él te contaba Algo Y tú Entrabas En esa casa Y tú Entrabas En ese edificio Y tú Caminabas Por ese camino Era Era muy Muy cañón Esa es mi primera Hipótesis La segunda Es que En alguna En alguna ocasión Perdón Llama Un muchacho Y le dice Que está Con un Con una entidad Muy poderosa Y él Deja ver Que es el El demonio El diablo A lo cual Este Paz Y profesor Mares Y Juan Ramón Se ríen Pero esa llamada Sucedió Les dijeron A ver Pásalo Pásalo Y este señor Empezó a hablar Y le dijo Que se iban A arrepentir Y algo Que de esa llamada Se llama Intentador Ustedes lo pueden Buscar en En las redes Está muy bueno El demonio Distingue Entre Varones Y no varones O sea Él no les llama Mujeres Los demonios Son tan Despectivos Con la raza Humana Que le dicen Varón Y no varón Pues no dicen Mujer Y al varón Es el hombre Es el hombre Y este señor El tentador Todo el tiempo Estuvo Diciéndoles Varón No varón No es así Yo soy el que soy Y te vas a arrepentir Y te vas a arrepentir Nos vamos a mirar Nos vamos a encontrar Y cuando estemos de frente No vas a decir lo mismo Que estás diciendo ahorita Te vas a arrepentir Varón Escúchame Varón No sabes No tienes la menor idea De con quien estás hablando Varón Estás faltando Al respeto Y te va a costar Muy caro Varón Te vas a arrepentir Estás marcado Y nos vamos a encontrar Varón Y una voz así Varón O sea Yo Sé que no había Un ser humano Detrás de esa voz Allí estaba hablando Alguien con poder Alguien Con potestad Esas son las dos hipótesis Del páncreas no creo Ese es mi punto De vista muy personal ¿Por qué no creo? Bueno porque al mismo tiempo El profesor Fallece Tienen accidentes El camarógrafo El realizador Y tres personas más Uno entra a quirófano Otro Choca su automóvil Otro falta Casi mes y medio Dos meses Porque Tuvo un problema En la calle De De golpes Siete o ocho personas De la producción De la mano peluda En el transcurso de Quince días Tuvieron muchísimos problemas Casualidad Coincidencia Yo no creo Posiblemente Sí ¿Verdad? Pero yo no creo Yo no creo Y esa es la La idea Que se queda uno Lograr Esa Ese contacto con la gente Lograr que tengas El don Porque yo creo que Él Él sí Él sí tenía un don De hecho La energía que irradiaba Yo creo que Es comparada con Pues con algún sacerdote De estos buenos Con algún pastor bueno O sea Él sí tenía Aparte le encantaba Trabajar con energías Él sí Era una persona Que amaba Que respetaba Y que Su vida la dedicaba Al cien por ciento A lo paranormal Dice Por eso leí Recién murió Por una maldición Producto de su Última investigación Pues no fue la última Pero sí fue Una de las De las De los últimos años Él se va A la televisión Se va a TV Azteca Fíjate Se va aquí Con la compañía Donde estamos Y el Señor José O.B. Velázquez Lo cita En una laguna Para que los demonios No pudieran Intervenir Entonces Lo cita en esa laguna A su equipo De trabajo Y a Juan Ramón Sáenz Y hablaron En una lanchita Ahí estuvieron Conversando Y si fue De las últimas Transmisiones Ya en tele Que el señor Juan Ramón Sáenz Hacía Él también Estuvo en Extranormal Estuvo en En televisión Ya poco tiempo Pero Tengo una noticia Para ustedes Híjoles No sé si decirles O no No sé por qué Salió ahorita El tema De Juan Ramón Sáenz Pero Tengo la oportunidad Conocí a una persona Que vive Enfrente Enfrente De Un compañero Muy cercano Que ustedes Escucharon Con Juan Ramón Sáenz En muchísimos Programas Y hablé con él Cuando fui a la casa Mijangos En Querétaro Esta persona Viva en Querétaro Y ahora Que cambié El celular Hace como una semana Encontré Ese Ese Contacto Entonces Les prometo Que mañana Muy temprano Bueno mañana Por la mañana Voy a llamarle Y voy a decirle Que Si busque A esta persona Para que me Nos pueda dar Una entrevista Y nos pueda contar Cómo era la vida Al lado de Juan Ramón Sáenz Uno de sus amigos Una persona Que estuvo con él Por años Probablemente Lo tengamos En el podcast A lo mejor Vía remota O no sé Pero Yo creo que Que él nos va a decir Muchísimas cosas Que nos van a dejar Impactados Y que nos van a llenar El corazón Y el alma Y la mente Y los oídos De escuchar Experiencias Que no sepamos Porque él Malamente Ellos ya son Más desconocidos En esta época Del tiktok En esta época De facebook De youtube En esta época De las figuras públicas De los influencers Ellos ya no fueron Influencers Ellos fueron Periodistas Ellos fueron Locutores Y conductores Y conductores de verdad Todos ellos Estudiaron Todos ellos O eran sacerdotes O eran investigadores O eran escépticos Pero escépticos No los escépticos De hoy Haters Escépticos Que si mira Se chutaban esto Para decirte Mira Aquí estás mal Y estás mal Por esto Mira Porque no ocurrió En Nueva York Ocurrió en Massachusetts Y aquí está No los yo Que lo saben todo Y Ah eso Eso es fake Ah si Ve Salte a las 12 de la noche Gástate 100 mil pesos 50 mil pesos Al mes Para que critiques Nuestro trabajo Primero sea investigador Y explorador Para después criticar En mi En mi En mi target personal No puedes ser un crítico Si no Eres Un médico Critica Otro médico Pero un Una persona Que no estudia La primaria Pues no puedes Criticar a un médico Porque no sabes No porque sea despectivo Estas personas De las que les comento Que no les voy a decir Ahorita el nombre Pero bueno Ustedes ya lo dedujeron Si uno Si dos no están Y dos Si están Probablemente ya sepan De quien estoy hablando Eh Estas personas Preparaban temas Por semanas Y no había Google No había Un Una facilidad De poner ahorita Quien fue tal Y va No, no, no Era otra onda Muy cañona Ojalá que regresara A la radio En algún momento Y ahí está La mano peluda Pero Pero ya Ya no es La mano peluda Ya no es El lado oculto De la sonrisa El lado oscuro El lado tétrico De la sonrisa Ya no es Ya no está Quien hacía Que esa Que ese ocultismo Que ese esoterismo Cobrara vida A través De una bocina De radio Ya no está Pero Bien entendido Lo tuvo el profesor Mares Bien entendido Lo tuvo Juan Ramón Sainz Que En la vida También hay que Tener Cuidado Contra quien Nos enfrentamos Hay que investigar Al enemigo Un poquito más Antes De pensar Que tu enemigo Es pequeño Dicen que no hay Enemigo pequeño Y yo creo que Allí entra Muy bien Este dicho Y esperemos Que algún día No sé Renazca Señor Juan Ramón Sainz O llegue Alguien que tenga La misma Energía Que tenía Juan Ramón Sainz Y nos vuelva A dar esas noches Como Juan Ramón Sainz Lo hacía Estaría padrísimo Yo de verdad Me haría fans De 10 a 12 Volver a escuchar Alguien que tuviera Que decir O que O que dijera Las cosas Como las decía El Juan Ramón Cuando las decía Juan Ramón Sainz Estaría Padrísimo Pero bueno No creo Que vuelva A existir Una persona Como el señor Juan Ramón Sainz Que en paz Descanse Y que ojalá Juan Ramón Ya haya renacido Y que todavía Bien esta vida Nos toque verte Porque yo sé Que si tú renaces Vas a volver A ser lo mismo Tú estás Destinado Yo creo que Todas tus vidas Están destinadas A lo paranormal De verdad Muchas gracias A todos los que están Llegando Muchísimas gracias Muchas Muchas gracias Dice Buenas noches Señor Sin miedo Omar Cruz Salud desde Dallas Texas Siempre el mejor Muchas gracias Alma Y hablando del mejor Estamos hablando Del mejor Del mejor Del mejor Tremendo el señor Busquen el tentador Si gustan Para que se espanten Seremos menos Pero fieles Sabemos que vas a llegar A muchos seguidores Sos el mejor Hoy por hoy Omar Gabriel ¿Cómo estás? Estoy en la 4 Ahí avísenme Cuando Cuando este Me cambie de cámara Sin querer Sojad dice El señor Juan Ramón Era un ser de luz Enorme Que en paz descanse Era un Era un super ser De luz Laura Liz dice Omar si ofrecieron Su alma Entonces Él se encuentra Con el malo Probablemente Pero Yo creo que También Juan Ramón Sainz Indirectamente Trabajaba con el malo Hacer Sentirle miedo A la gente A través de las Palabras También Eso yo creo Que le gusta A los demonios Les gusta A las entidades Que les haga Sentir miedo Y que las Entidades Y que las Entidades Que estén En tu casa Se activen Por el miedo Que estás sintiendo O por las Palabras Que nosotros Como el señor Juan Ramón Sainz Y un servidor Estamos diciendo A través de una Pantalla A través de un Auricular Auricular Perdón También eso es Bueno Les damos De comer Así es que No creo Que haya Llegado A sufrir Tanto Quizás Hasta lo Recibieron Con fanfarrias Cristian dice Muy buen tema Omar Yo desde Argentina Siempre Escuchando La mano Peluda Y es como Tú dices Sus relatos Eran Únicos Fíjense En Argentina Así es que Muy Muy cañón Era muy cañón Y aparte En su religión Era De los más Altos En México Quieren que Les cuente Una historia De terror Me gustaría Decirles Que esta historia No los dejará dormir Esta noche Probablemente Algunos de ustedes Sí que ya están curtidos Pero Esta historia Que les voy a contar Esta noche Van a sentir Que este ser Del cual les voy a hablar Está detrás De ustedes Esta historia Es De un Una persona Que se dedica A hacer transmisiones En vivo Esta historia Es completamente real Él estaba Haciendo una transmisión En vivo Y Él es de la Ciudad de México Más bien Él es de México Y del Estado De México En una transmisión Hace Aproximadamente Unos dos años Él cuenta Que tenía Muy poquitos Espectadores De hecho Él no es Conocido En los medios Pero que empezó A tener un problema Muy fuerte Con un hater Que estaba en ese momento Diciéndoles Cosas Acerca de dañarlo Y de dañar A su familia Y Entonces Esta persona Le voy a poner Un nombre parecido Al que tiene Le vamos a poner Julián El muchacho Julián Estaba transmitiendo En Facebook Y se dio cuenta Que había Un perfil Que le estaba Diciendo Cosas muy feas Entonces Entonces Él sin contar Con administradores Sin tener La posibilidad De bloquearlo En el momento Y viendo que Había más mensajes De esta persona Empezó Empezó a molestarse Y llegó el momento En que este hater Le dijo Que iba a dañarlo Le dijo Te voy a dañar Pero se lo dijo De una manera Muy fea Muy fuerte A ti Y a tu familia Entonces Este Esta persona De Facebook Este Streamer Le empezó A decir Que Que no le tenía Miedo Y que hiciera Lo que quisiera Que no le podía Hacer nada Sus palabras Se las llevaba El viento Nunca le había Pasado nada Sobrenatural De hecho El streamer Ni siquiera Era sobrenatural El simple Y sencillamente Estaba jugando Y Le dice Esta persona Ya me voy Porque tengo Que hacerte algo Entonces El streamer Lo tira de loco Y desaparece Ese perfil Él juega Una hora Dos horas más Y Cierra el streamer Una a dos De la mañana Aproximadamente Se va a dormir Y cuando Está acostado En su cama Empieza A sentir Un Entumecimiento Un Entumecimiento En sus rodillas Como si Se le Durmieran Pero únicamente Las rodillas Y a los Cinco minutos Se le Quita eso Y le Empieza En la Palma La planta De los Pies Y empieza A subirle Y pasa Se le Quita Se levanta Baja Las piernas Y Él dice Bueno Probablemente La circulación Se duerme Despierta Y al Otro Día De que Había Discutido Con este Hater Llega La tarde Noche Empieza Su Transmisión Y empieza A jugar Otra vez Treinta Cuarenta Espectadores Y llega El perfil Del hater De nuevo Y le Dice Todavía No crees Que te Puedo Hacer Daño Y Él Le Dice Ya Vete Vete No Estés Molestando No Tienes Por Qué Estar Molestando Y Dice Que Te Pareció Ayer Lo De Tus Piernas Te Gusto Dice Este Amigo Julián Que Se Le Eló La Sangre Que Sintió Que Había Sido Invadido En su Privacidad Dijo Que Ocurrió O sea Que Demonio Se está Pasando Le Entró Un Miedo Un Pánico Y Y Dijo En La Transmisión No No Me Gusto Ya No Quiero Problemas Si Te Hice Algo Disculpa Me Dijo No Ya No Va Por Ahí Ya Empezaste El Pleito Bueno Ahora Te Aguantas Y Se Desconectó Se Desapareció Ese Perfil Ya No Comentó Nada Como los 10 minutos Está jugando Pero Él ya Súper Nervioso Y De la Nada Empieza A Entumirse Sus Dedos Y No Puede Jugar Y Empieza A Perder Y Dice No Sé Qué Está Pasando Pero No Puedo Agarrar El Control Bien Me Está Costando Mucho Trabajo Pero Él Ya Sabía Ya 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 Sabía De dónde Venía Ese Golpe Y Cierra La Transmisión Con Mucho Miedo Y Dice De Verdad Me Puse A Rezar Pero Hay Veces Que Ni Los Rezos Te Salvan Ya Se Había Echado Encima A Una Persona Que Tenía Bueno Pues Esta Facilidad Para Poder Hacer El Mal A Distancia No Sabemos De Qué Religión Procesaba Si Era De Alguna Secta Satánica Si Era No Sé Algún Brujo No Sabemos Quién Era Ni Él Sabe Quién Era Hasta Ese Momento Entonces Termina De Rezar Llora Cañón Y Él Vivía Con Un Rooming Y Le Dice El Rooming Qué Pasó Qué Tienes Le Dice Pues Esto Pasó Y Realmente Tengo Muchísimo Miedo Y Cuando Están Platicando Y Él Está Diciendo Tengo Mucho Miedo De Lo Que Pase Vasos Que Tenía En La Cocina Y Platos Que Tenían Que Eran De Ambos Se Empiezan A Caer Y Se Empiezan A Romper Entonces Él Brinca Imagínense Ya Estás En Un Trauma Te Están Haciendo Un Trabajo Fuertísimo Entonces Llega Corriendo Los Dos A La Cocina Y Ven Que Siguen Cayendo Como Si De Adentro Alguien Los Estuviera Empujando Y Cuando Voltea El Rooming Y Ni Siquiera Fue Él Cuando Voltea El Rooming Hacia Donde Estaba Una De Las Alacenas Que Todavía Estaban Cayéndose Algunos Trastos Se Ve Una Mano Blanca Venosa Podrida Que Está Haciéndole Así Y Se Ve Como Sale La Mano De La Alacena La Parte De Arriba Tirando Los Trastos Y Ya Que Deja De Tirar Todos Ya No Se Ve La Mano Y Ellos Así Dice Creo Que Hicimos Tres Segundos Corriendo A La calle Dice Yo Creo Que No Duré Más De Tres Segundos Un Recorrido Que Hago En Diez Quince Segundos En Tres Segundos Yo Ya Estaba En La Calle Ya Estaba Afuera En La Calle Entonces Fue A su Computadora Él Sabía Perfectamente Quien Era Ese Perfil Sabía Perfectamente Que Él Era El Responsable De Todo Eso Y Se Metió A su Computadora Buscó El Perfil Y Le Mandó Un Mensaje Y Le Dijo Oye De verdad Discúlpame O sea Tengo Miedo Estoy Aterrado Que Podemos Hacer Que Quieres No Quiero Que Me Hagas Daño De Tengo Muchísimo Miedo Y Le Respondió Este Esta Persona Pero A Julián No le Gustó Como le Respondió Porque Él Estaba Hablando Él Estaba Chateando Con esta Persona Y Esta Persona Le Estaba Contestando Atrás De Él Le Dijo No Hay Vuelta De Hoja Te Dije Que Te Ibas A Arrepentir Y Él Escuchaba La Voz Y Él Dice Que Escribió Perdóname 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 La La Escuchaba A Esa Persona La Escuchaba Fue Cuando Escuchó Por Primera Es Su Voz Le Dijo Te Dije Que Te Ibas A Arrepentir Y Él Seguía Poniendo Perdón 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 Dice Fue Lo Único Que Yo Pude Poner No Pude Poner Otra Palabra Llenó De Perdón El Chat En Algún Momento Sintió La Soltura Y Voltió Y Ya No Estaba Nada Ya No Había Nadie Y Ahí Empieza Este Calvario Que Duró Cerca De 15 Días 17 Días Intenta Dormirse Está Dormido Ya Porque Que Le Ganó El Sueño Completamente Porque Ni Siquiera Podía Dormirse Se Queda Unos Instantes Dormidos Dormido Y Se Le Abren Los Ojos Y Él Se Queda Paralizado Intenta Cerrar Los Ojos Y No Puede Cerrarlos Fue Tanto El Tiempo Que El Dolor Era Dice Era Un Dolor Insoportable Que Tenía Yo En Mi Ojo Al No Estar Lubricado Con Ese Lagrimal Que Le Tuve Que Le Grité Es Más Ni Siquiera Le Grité Al Rooming Grité Ayúdenme O sea Ya No Puedo Yo Me Me Intentaba Cerrar Y No Podía Cerrarme Los Ojos Cuando El Rooming Entra Corriendo Al Cuarto Él Puede Cerrar Los Ojos Es Que Tienes Que Tienes Que No Puede Cerrar Los Ojos Dice A ver A ver Prende La Luz Lo Ve Dice Oye Tienes Derrames Horrible Es Que No Podía Cerrar Los Ojos Tengo Un Rato Sin Poder Cerrar Que Hacemos De Verdad Tenemos Que Ir A Buscar A Alguien Tenemos Que Ir A Una Iglesia Tenemos Que Que Ir A Hacer Algo Necesitas Que Te Vea Alguien Y Dijo Si Pero Ahorita Es La Madrugada Son Las Cinco De La Mañana Vamos A Esperarnos Pero No Te Vayas Y Dijo Bueno Va Me Quedo Contigo No No Durmieron Dice Que Esperó Que Amaneciera Él Ya Quería Ver La Luz Del Día Ya No Quería Estar Oscuras Tenía Una Ansiedad Una Desesperación Horrible Entonces Se Logra dormir En la Mañana Un rato Este Rumi Se va A Trabajar Y Le Habla A Sus Papás Le Sabes Que Quiero Quedarme Unos Días Contigo Oye Pero No Tienes Que Trabajar No No Voy A Hacer Nada Voy A Voy A Voy A Estar Con Ustedes Y Él Dice En su Historia Cuando Nos Las Cuenta Que Pensó Que Al Estar Con Su Familia Con Sus Hermanos Con Sus Papás Iba A Cambiar Las Cosas Se Iban Sentir Seguro Cuando Él Pasa La Primer Noche Sin Transmitir Pasa La Primer Noche En La Casa De Sus Papás Muy Cerca De Allí De Donde De Este De Donde Estaba De Donde Él Transmitía No Estaba Lejos Cinco Diez Minutos En carro Empieza A sentir Tranquilidad Y Dice Ya Ya Pasó La Familia Siempre Es Lo Que Lo Que Nos Pues Nos Protege Ese Núcleo Familiar Siempre Siempre Hay Hay Poder Hay Espiritualidad Te sientes Seguro Llegaste A Puerto Seguro Cena Con sus Papás Muy Padre Cena Con sus Hermanos Y le dicen Oye te vas a Quedar Ya no Tenemos Tu recámara Ya tu Hermano El que Seguía Pero Pero que Quieres Que Se Quede Con El Otro Hermano Con su Otro Hermano Y tu Te quedas Allí O que No 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 Que Se Quede Conmigo No Hay Problema De veras No Vas a Dormir Bien No Es Una Cama Grande No 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 Hay Problema Y en La Noche Cerca De Las Doce De La Noche Empieza A Sentir Que Su Hermanito Un Poco Más Chico Que Y cuando Despierta Porque estaba dormido Pero entre sueños Sentía el movimiento Que no Lo dejaba Descansar Bien Despierta Y ve a su Hermano Pálido Horrible Con las Manos Como si Estuviera Deteniendo A alguien Para que no Se le Acercara Y llorando Y le Dice Que Tienes Que Tienes Que Te Pasó Y no Le Contestaba Y en Un Momento Otro Le Empezó A Decir Quítamelo Ayúdame Quítamelo Y Él Se le Pone Arriba De Su Hermano Para Que Esta Cosa Ya No Estuviera Agarrando Y Entran Los Papás Corriendo Y Entran Los Otros Hermanos Corriendo A Ver Que Estaba Corriendo Y Julián Todavía No Tenía El Valor Para Contarle A sus Papás Lo Que Realmente Estaba Sucediendo Y Por Que Estaba Resguardado Con Ellos Únicamente Les Dice Es Que Se Le Subió El Muerto Total Que En el Día No Ocurre Nada Y Decide Transmitir Desde Allí Y De Los Primeros Mensajes Que Que Reciben Su Transmisión De Esa Noche Es De Este Hater De Nuevo Que Le Dice Te Tuviste Que Ir A Esconder Con Tu Familia Pues Ahora Tu Familia También Le Va A Ir Mal Y Él Él Dice O sea En Que Metí A Mi Familia Corta La Transmisión Y Le Dice Amigos Voy A Cortar La Transmisión Y Va Con Sus Papás Y Dijo Necesito Ver Un Sacerdote Necesitamos Ir A La Iglesia Estoy Mal Está Pasando Algo Está Pasando Esto Y Lo Que Sucedió Anoche Con Mi Hermano Es La Persona Que Me Está Haciendo El Mal A Mí No Quiero Que Les Pase Nada A Ustedes Necesito Yo Imagínense Llorando Ya Con Una Un Un Trauma Muy Cañón Cuando Está Contándole Eso Eso A Los Papás En La Sala Están Sus Tres Hermanos Está Su Papá Y Su Mamá Y Él Está En Un Puff Contándoles Esto Uno De Sus Hermanos Que Estaba En La Ventana Grita Fuerte Asustadísimo Todos Voltean Hacia La Ventana Porque El Hermano Tenía En La Espalda La Ventana Pero Empezó A Escuchar Cosas Y Cuando Voltió Gritó Horrible Y Dice Que Volteó Volteó Toda Su Familia Y Estaba Un Si se Le puede Llamar Hombre De Rojo Con Muy Negro El Color De Su Piel Se Veía Como No Se Veía Una Tonalidad De Piel Se Veía Como Si Estuviera Quemado Pero No Descarnado Pero Él Dice Que Lo Feo De Todo Esto Es Que La Persona Que Estaba Viéndolos A Través De Esa Ventana No Tenía Labios Como Si Le hubieran Arrancado Los Labios Como Si Le hubieran Quitado Todo El Rededor De Los Ojos Párpados Todo Estuviera El Ojo Así Nada Más El Como Se Le Llama Al Ahorita Se El Ojo Completo Óvulo Óvulo Ocular Glóbulo Ocular Gracias Perdón Glóbulo Ocular ¿De dónde Saqué Eso? Pero Bueno El Glóbulo Ocular Sin nada Alrededor Sin nada De boca Se le Veían Los Dientes Así Porque Estaba Entra Bien Abriendo La Doca Y así Recargado Viéndolos Entonces Dice Que se Fueron Hacia El Comedor Del Miedo Tan Horrible Que Sintieron Y Que En ese Momento Él Dijo Ya No Puedo Vamos Ahorita A la Iglesia Lóbulo Ocular No Glóbulo Ocular Ah Tú Dijiste Lóbulo Lóbulo Ocular Perdón Entonces Gracias Raúl Galván Entonces Él dijo Julián Dijo Saben Que Hay que Buscar Al Padre Y ahí Van A buscar Al Padre Y le Dicen Sacerdote Estaba Pasando Esto Una Persona Me Molestó Una Persona Hice Molestar Hice Enojar A Una Persona Y Estoy Entre La Espada Y La Pared Ya está Afectando A mi Familia Anoche Sucedió Esto con Mi Hermano Antenoche Sucedió Esto con Mi Rooming Y No Puedo No Aguanto Más Entonces Le dice ¿Sabes Qué? A ver Pásate Lo recibe El Padre Buena Onda Y empiezan A orar Por Él Uno Dos Sacerdotes Más Y Unas Personas Dicen ¿Sabes Que Hay Que Orar Por Él Y empiezan A orar Por Él Dice Julián Lo vivieron Su Familia Los Sacerdotes Todos Los que Estaban Allí Que Se Escuchaban Las Carcajadas Dentro De La Iglesia Cuando Ellos Estaban Orando Que La Primera Que Escucharon Se Le Hizo Raro Pensó Que Alguien Se Hab Reído De Ellos No Había Nadie Alrededor Más Que Ellos Y Le Empezó A Dar Mucho Miedo Cuando El Sacerdote Les Dijo No Voltean Es El Enemigo Es El Maligno Que Trata De Parar Nuestro Rezo Pero Estos Rezos Estos Rezos Te Van A Servir Mucho Te Van A Servir A Desprenderte De Todo Esto Entonces Terminaron Se Dejaron De Escuchar Las Carcajadas Y Llegan A Su Casa De Nuevo Y Él Se Siente Ya Rezaron Por Mí Ya Tranquilo Todo Se Va Le Dice No Te Quedas Conmigo Hermanito Tengo Mucho Miedo Te Lo Juro Que Tengo Miedo Todavía Pero Pero No Te Cuando Escucha Una Voz Que Le Dice Me Das Risa Me Das Lástima Tú Crees Que Con Un Rezo Me Voy A Ir Yo Tú Crees Que Yendo A Visitar A Tu De Groserías Horrible A Tu Padro Casi Así Con Su Falda Larga Con Su Vestido Largo O sea Ofendiendo A Los Sacerdotes Bien Cañón Grupo De Niñitas Y Dice Que Unas Palabras En El Cuarto Y Que Él No Podía Moverse Y Nada Más Estaba Viendo De Frente Un Espejo Que Tenía La 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 Cama La Él Estaba En La Cama Y Un Espejo Que Ten De Frente El Clóset O El Ropero La No Sé Algo Había Que Él Podía Reflejarse Y Él No Podía Ver Nada Pero Si Dice Que El Espejo Lo Veía Todo Negro Que No Podía Reflejarse Que Algo Había Ocurrido Que En ese Momento No Lo Pensó Porque Estaba Con El Miedo De Que Le Estaba Dando El Mensaje No Le Estaba Diciendo Que No Iban A Poder Salvarlo Nada Pero No Podía Verse A Través Del Espejo Pero Él Ya Después De Esa Experiencia Ya Recapacitó Y Dijo ¿Por qué No Me Podía Ver En El Espejo Que Estaba Pasando Este Cuate Tapó El Espejo O A lo Es Oscuro Que Yo Veía El Espejo Era Él Mira Somos 666 En El Chat De Youtube Y Sigue El Número Ahí Entonces Este Julián Se Queda Puta Horriblemente Traumado No Puede Dormir No Quiere Molestar A Su Familia Y Al Otro Día En La Mañana Empieza A Hablarle Amigos Y Empieza A Hablarle A Personas Y Empieza A Buscar En Las Redes Pues Él Siendo Una Persona De Redes Le Dice Una Persona Lo Contacta Y Le Dice Oye Julián ¿Por qué No vas A ver A un Brujo? Dice Pero No Los Conozco No Conozco A nadie Pues Yo No Lo Conozco Pero Sé De Uno Y Está Un Poco Lejos Pero Probablemente Te Puede Ayudar Julián Dice Sí Aparte Julián Ganaba Bien Es Gamer Hasta La Fecha Es Gamer Entonces Le Dice Julián Sí Llévame No Bueno Yo Te No Tengo Ni Tengo Miedo Hasta De Manejar Que me Haga Algo Este Cuatro Manejando Y le Dice Bueno Va Órale Voy Por ti Y ahí Van En el Carro Una Hora Hora y Media Manejando A donde Vivía El Brujo Y dice Julián Que En cuanto Tocaron La puerta Empezó A ladrar Un perro Pero que Si hay un perro Como si no Tuviera La fuerza Para ladrar Fuerte Entonces Que cuando Abren El El portón De este Brujo Ven al Perro Que Estaba Ladrando Y Dicen No manches O sea Si es el perro De un Brujo Dice Que un Perro Horrible Como Desfigurada Un poquito La boca Por eso El Ocico Por eso Ellos Ellos Escuchaban Raro El ladrido Y le Dice Oiga Que le Pasó A su Perro Dice Es que Me Dijo Pero Hay personas Que han Venido A hacer El mal Aquí Y una De esas Entidades Una persona Que vino Como entidad Trató De hacerle Trató De hacernos Mal Y él Se metió Y le Desfiguró Su Su Cara Su Rostro Gracias Ale Jara Al perrito Pero sigue Vivo Lo pudimos Salvar Y ellos Así No manches O sea Metiéndose Al mundo Uno Yo conozco Brujos Conozco De todo Tipo De médicos De campo Y todo Y ya sabes O sea No es algo Desconocido Para nosotros Ir con ellos O a veces Platicar O tenerlos Aquí en la casa O ir a su casa O tener algún Babalá O tener a Unicornio A Brujo Mayor Brujo Mayor De Catemaco O tener algunos No sé Me encuentro Por ejemplo Con otro amigo Que tenemos Giovanni Que es este Babalao Es Santero Este Muchísima gente Que Que anda Con nosotros Y que son amigos De nosotros Pero gente Que no conoce Gente que no ha estado Cerca de este Oscurismo De este ocultismo Se le hace extraño Todo Porque en tu mente Pues nada más Está lo bonito De la vida Pero En el mundo En el background En el underground En el underground Que viajamos nosotros Y de todo lo que Nos damos cuenta Y de todo lo que Sabemos a través De los amigos Estos trabajos Dejan mal No solo a los animales A las personas Los dejan locos Los dejan Idos Los mandan A la perdición A las drogas Al alcohol A todo Pero Julián Y su amigo No sabían Se les hacía Fuertísimo esto Y aún más Cuando los recibe El brujo Y les dice Nada más Pasa tú Por favor Te estaba esperando Te estaba esperando Pero necesito Que pases Sin ropa Únicamente Ponte Una Una túnica Que te va a dar Mi ayudante Pero necesito Que esa ropa Que estuvo en contacto Con ese mal Se quede afuera De mi templo Entonces Julián Se queda así Cañón ¿No? Entonces pasa Julián Y le dice Julián ¿Verdad? Entonces el Julián Se queda así Como que What What the fuck O sea ¿Cómo sabes Mi nombre? Y dijo Lo que pasa Es que esto Es como Una cita Las El don Que tenemos Nosotros Es como Si agendáramos No es algo Más allá De la comprensión Del ser humano Simplemente Si yo voy A recibir Hoy a alguien Bueno pues Sensorialmente Me Se me avisa Que voy a recibir Una persona De tal nombre Con tales Padecimientos Pero eso Nos los da Nuestro don Sabemos Perfectamente Quien va a venir Y tu Estás a muy Buen tiempo Estás llegando A muy buen tiempo Porque te metiste Con la persona Equivocada Entonces le dice Quiero que mires Ese espejo Primero vamos A saber el nombre De la persona Que te está haciendo daño Porque todavía No lo sé Pero tú Si lo sabes Y le dice Julián Si se llama Un ejemplo Necro 222 Dijo No, no, no Su nombre Real Entonces Él estaba dando El perfil De cómo Se presentaba Esta persona Que le estaba Haciendo daño Y cuando Él empieza A mirar Al espejo Le dice Cierra tus ojos Voy a prender Una veladora Y empieza A hacer un trabajo Especial Y empieza A bañarle Algo Que no les voy a decir Que era Al espejo Y dice Abre tus ojos Y aparece Una persona Una persona Como unos 47 50 años Pelo cano Un poquito Como Como demacrado Muy delgado Con Unas facciones Muy duras Y le dice ¿Ves a alguien? Dijo Si Lo conoces No Cierra tus ojos De nuevo Carlos Este si es El verdadero Nombre Carlos Del Atacante Entonces Carlos Es el Nombre De la persona Con quien tuviste Problemas Dice Es que yo Realmente Ni siquiera Fueron Problemas Directos O sea Fue a través De una pantalla Fue Yo estaba jugando Y yo le Contestaba Cuando veía El mensaje Oye Que tú Ah sí Tú también No a mí No me haces Nada O sea Dice Fue La pelea Más tonta De mi vida Y es la que Me está costando Que ahora No esté durmiendo Y que esté mal Y que esté aquí Con usted Y le dice No te preocupes Si vamos a tener Que regresar Del mal A Carlos O tener Que contenerlo Lo vamos a hacer Pero necesito Mucho De tu trabajo Que tú Trabajes Yo no voy a hacer El trabajo Porque tú tienes Que hacerlo Entonces le dice ¿Te acuerdas De la figura De Carlos? Sí, sí Claro Nunca la voy a olvidar Dibújala Dibújala en esta hoja Y empieza a dibujarla Obviamente no era dibujante Le sale horrible ¿No? Y dice Asombrosamente La ve El Brujo Y le hace así Y toma De la misma Líquido Rojo Que le había Untado Al Al espejo Lo toma De una Un envase Que tenía Dice que un envase De barro Muy antiguo Y le hace así Y empieza a hacerle así Y le dice Es él Dice Hace cuenta Que era una fotografía En blanco y negro O en sepia De la persona Que habíamos visto Como si hubiera Mandado a hacer él Un negativo Para serigrafía Así Y dijo Sí, sí es él Pero que Que tanto miedo Llevaba Que le asombraba Pero Pero él decía Sí, sí estoy Con la persona Correcta O sea Esto es magia Esto es Lo que yo necesito Para librarme Entonces Abre una Como un Como una caja fuerte Pero Como un baúl Enterrado en la pared Y lo mete Y agarra Una figura De barro Del diablo Y le dice Quiero Que tomes Lo que está Dentro de este Este diablo Le quita la cabeza Y viene Una especie De vaso Y si te vas a ver Muy feo Muy amargo Pero lo que vas a hacer Es que no lo tragues Lo vas a mantener Lo más que puedas En tu boca Y se lo vas a aventar A la fotografía Que hicimos juntos De Carlos Adentro de este De este cajón Entonces Julián Le absorbe Dice que le quemó Horrible Yo Yo he probado eso Es horrible Y le hizo Y cuando Le hace Le dijo Hasta para Lo avienta A Julián Dice que hasta lo tiró Hacia atrás Y cierra la La puerta La puertita Esta Como una caja fuerte Dice No inventes Dice O sea Los gritos Y los golpes Que se escuchaban Adentro De querer salir Dice Era una persona Adentro Gritando Y pegando Y la cajita Era como Una cajita De hotel De Cajita fuerte No cabía No cabía Ni a lo mejor Ni un perro Allí Entonces Dice Ya Estoy librado No, 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 no Está contenido Ahora tenemos Que hacer el trabajo Porque si no Lo contenemos No va a dejar Que hagamos Este trabajo Lo que Hicieron Obviamente Involucró Animales Involucró Varias cosas No se los voy a contar Pero ustedes Ya saben Un poquito Acerca de Cómo se trabaja Esto Ya se los he contado En podcast Anteriores El chiste Es que Julián Julián Perdón Julián Julián tuvo que ir Tres veces Más Dibujarlo El brujo Hacía su magia Y para adentro Y para adentro Cada que trabajaron Y al cuarto día Él no había Mandado Streaming O sea No había transmitido No había hecho nada Le dijo Tú desconectate No tengas contacto Con él Ahorita no te va A poder molestar Porque ya está El trabajo iniciado Tres días Va a tardar El trabajo Dijo Cuando llega El cuarto día Él le habla Y le dice Está hecho El trabajo Y ya Él Paga el dinero Que Restaba Todo Y va Caminando De la casa De sus papás Porque ni siquiera Dijo Julián No, no agarro el carro Los dejo Lo dejo con mis papás Tenía miedo Hasta de manejar De que le pudiera Entumir algo O sea Todavía no sabía Que estaba librado Entonces Julián Iba caminando Y de repente Se le para Carlos De frente Y lo ve Y Julián Puta Dice O sea Yo pensé Que me iba A quitar la vida Yo dije Este no pudo Ya energéticamente Espiritualmente Trae un cuchillo Me va a hacer algo Y le dice Te defendiste bien Solo por eso Te voy a dejar vivir Porque Te defendiste bien Y dice Que le extendió La mano Y Julián No le dio la mano Julián Si no importa Pero te defendiste bien Y siguió Caminando Hacia atrás Julián Se quedó así Dudando En decirle Oye Pues ya Si de verdad Las paces Te doy la mano De verdad No quiero nada Yo no soy malo Con la gente No pasó Dos segundos Dice que en su cabeza Lo pensó rápido Y cuando volteó La calle estaba vacía La banqueta estaba vacía Ya no estaba Carlos Empezó a hacer sus streamings Como la semana No tenía cabeza Para hacerlos Todavía estaba En mucho shock Empezó a hacerlos Como la semana Y dice Nunca más Esto tiene dos años Aproximadamente Nunca más Se ha vuelto A conectar Esta persona Nunca más Se ha vuelto A conectar Carlos Entonces Acuérdense Que la lejanía La distancia En este tipo De trabajos Y en este tipo De maldiciones No existe Te puedes ir A China Te puedes ir A Bagdad Te puedes ir A Australia Hasta allá Te llega Y como decía Un buen amigo En paz descanse Y si no crees No importa De todas maneras Te llega Esto no es Del que cree O del que no cree Esto es directo Esto es una flecha Esto es una bala Y cuando nosotros Y este es un dato Importante Cuando nosotros Le están haciendo Un trabajo A otra persona Y nosotros Tocamos ese trabajo Es una bala Entonces Si tú te Pones en el camino Te va a dar Entonces Por eso es importante No tocar Ningún ritual Con las manos Porque Esa bala Nos pega a nosotros Y es muy peligroso Y más si son Trabajos negros Lupita Luque Si le agradecí Por las estrellas Oigan Dejen sus estrellas Los que puedan Obviamente Vamos a poner Unas metas De estrellas A ver si las podemos cumplir Y de donaciones En Youtube Muchísimas gracias Dice Lo quisiera ver Pero en mi país Son las 2 de la mañana Y no quiero tener pesadillas Dice Universal Magic Dreams Laura Liz dice Si creo Omar hace tiempo Un tipo me molestaba Y un amigo me dijo Que no me preocupara Que él se iba a encargar De que me dejara en paz Y lo único que supe Es que al tipo Lo habían asustado Muy feo Es que es a distancia Vamos con una historia Bueno acabamos de contar una Pero yo sé que a ustedes Les gustan muchísimo Vamos con la historia Rosario Medina Dice Él es curandero Dice Buenas noches Omar Te mando una historia Que hace un año Me la contó un familiar Ok Él es curandero Ya desde hace años Hace un año Me platicó Sobre una persona Que él ayudó Porque por recomendaciones Llegó a oídos De una familia Él me cuenta Que un señor Le llamó Que por una persona Que lo recomendó Y que su esposa Estaba muy mal Ya había acudido A varios médicos Y no le encontraba nada Que si podía ir a su casa A verla Ya que la señora Estaba tan mal Que no podía sacarla Él aceptó Y se dirige al pueblo Él me contó Que llegó a la casa Y un señor desesperado Lo recibió Le mencionó Pase Ella está al fondo Y si estaba una señora Totalmente despeinada Descuidada Y desorientada Debajo de una mesa De la cocina Mi primo Me cuenta Que al entrar A casa Sintió A esa casa Sintió Una vibra Muy fuerte Y que se sentía Muy pesado El señor Como pudo Sacó a la señora Debajo de la mesa Y la sentaron En la cama Mi primo Que es el curandero Procedió a hacerle Unas limpias Y la señora Se quedó más tranquila Mi primo Le dijo al señor Que iba a necesitar Varias curaciones Ya que iba a trabajar A distancia con ella La segunda vez Que volvió a verla Hizo sus curaciones Y la señora Ya no se le miraba Tan perdida Ya le contestaba Terminando Mi primo Le dice al esposo Que para la tercera Limpieza Necesita que ella Vaya a su consultorio El señor Muy preocupado Muy preocupado Le dice Que él no la puede sacar Porque se pone muy mal Grita Que la están siguiendo Y no me deja manejar Mi primo Le dijo Necesito curarla Donde tengo mi lugar El señor Preocupado Le dice Que lo va a intentar Y se llegó La fecha El señor Como pudo Subió a la señora A su camioneta Tapada de la cabeza Con una cobija Diciendo que no podía Que no quería Y gritaba mucho Varias veces El señor Se detuvo Porque la señora No podía mirar La carretera Tenía pavor Al fin Llegaron a casa De mi primo Empieza a curarla Y la señora Cambia El semblante Ya estaba Más tranquila Mi primo Le dice Miren señores A su esposa Le hicieron un trabajo De destrucción No quieren verla Viva en su casa Lo hizo un familiar Cercano a usted El señor Le dice Quien es Y mi primo Le responde El trabajo Lo mandó A hacer su mamá La suegra De la señora A lo cual ellos Se miran Y no lo creían Le dicen Pero por qué Si mi esposa Siempre fue buena Con ella Le atiende Por qué haría eso Pues eso está pasando Pero su mamá No le dijo La persona Que le hizo el trabajo Que tenía un rebote Un regreso La cosa está así Yo puedo terminar De curar a su esposa Pero cuando yo termine Ella morirá Porque ese trabajo Se le regresará El señor Con muchas dudas Y sorprendido Le dice a mi primo Que la cure Que si su mamá No se tentó el corazón Al hacerle daño Y si mi esposa Siempre fue buena Con ella Que lo haga La cure Le dice Miren Cuando ustedes se vayan Al llegar a su casa Su mamá Ya no estará viva Ustedes no dirán nada Y así pasará Y llegan a la casa Donde vivían con su mamá Ven a sus familiares Llorando Y se miran A los ojos Sabiendo que Si murió su mamá Sin decir más La sepultaron Y la señora Dejó de estar mal Y enferma Sin duda Yo quedé Muy impactada Lo difícil Que sería decidir Entre la vida De tu esposa Y tu madre Un relato Muy fuerte Saludos Y lean la historia En un podcast Omar Gracias Rosario Medina Rosario Medina Oye que Que fuerte historia Híjole Yo Yo Siento que Que A ver No sé Pero creo que Las dos historias De esta noche Van Van Por buen camino Y van Muy fuertes Si te ponen A decidir Entre la vida De tu mamá Y de tu esposa Que harías O sea No me gustaría Estar en ese En ese lugar Y que te digan Que es una o la otra Porque Si bien La mamá Y la suegra De la señora Estaba haciéndole mal Pero son vidas O sea Al fin y al cabo Es tu mamá Quien te procreó Y tu esposa Que te ha dado Todo Y que te ha acompañado O sea Híjole Una historia Muy muy Rosario Medina Ahora si nos pusiste A pensar muchísimo Acerca de hasta Que Que grado Pueden llegar El no pensar Y el hacerle daño A la gente De forma espiritual Porque realmente Eso es lo que pasa No sabes Que Los trabajos Que tu mandas hacer A alguien El daño Que le mandas hacer Si esa Esa persona Se defiende El daño Se te regresa A ti O sea Está Está complicado Realmente Es muy complicado Las maldiciones Los trabajos Los rituales Porque No sabemos Hasta que grado Les agradezco Les agradezco Muchísimo Que sigan Aquí En lo que Entra la llamada Les invito A que compartan Suscríbanse Dejen sus donaciones Dejen sus Estrellas Que ya tenemos estrellas Nosotros no teníamos estrellas Pero ya tenemos Por fin Estamos estrellados ya Entonces Les agradezco Les agradezco mucho De verdad Siempre les he agradecido Que Estén aquí Con nosotros Porque ustedes Hacen posible Esto Ustedes Ustedes Hacen posible esto Bueno Viene la primera llamada Se cortó Se cortó A ver si Otra vez Dice Dice Nani Que frágiles somos A la maldad Exactamente Otra A ver Ábreme Ustedes Se está cortando Se está cortando Giovanni Dice algo así Me pasó Ver en personas conocidas Que feo Giovanni Termino lo de Nani Dice Que frágiles somos A la maldad Una situación muy fuerte Muy difícil de escoger Está de pensarse En hacer el mal Pero nos ponemos A pensar Cada día somos Más espectadores Sigamos adelante Dice el conde ¿Cuántos somos? No sé ni cuántos somos No me parece aquí Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto Y de dónde nos llamas? Buenas noches Se está cortando Oye que diga Oye buenas noches Soy Carlos ¿Ahora qué traes contra mí? Me voy corriendo a Catemaco Con unicornio negro ahorita Ahorita salgo corriendo Contigo hermano A tu templo Buenas noches Buenas noches Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Cristina Buscando ¿De dónde nos llamas Cristina? Le hablo de Valle de Santiago Guanajuato Cuatro Si yo te contara Lo que he vivido En Valle de Santiago Me imagino Oye Te pido un favor ¿Tienes el Manos libres Activado El altavoz? Ah sí ya ¿Lo podemos quitar? Sí ya Muchas gracias Oye en Valle de Santiago En una de las luminarias Ajá Vi a la Llorona Oh Allí 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 fue mi experiencia Con la Llorona saliendo Y estábamos acampando Ajá Esperando en la laguna Que se pone roja Púrpura Ah Sí 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 es donde está el túnel Y es Exactamente Y esa Esa tarde noche Empezamos a escuchar Que en el agua Pensábamos que eran Un pez grande Ajá Y empezó a sacar Su cabeza Esta mujer Hasta que llegó Casi medio cuerpo Y empezó a gritar Como la Llorona Sí No sé Hay muchas Muchas historias Y allí va a filmar OVNIS también Porque hay muchos Sí Sí también Yo estoy muy cerquita De la alberca Ah órale En una En el cráter De la alberca Para los que no saben Son las siete luminarias Que existen en Valle de Santiago Guanajuato Así es Es un lugar muy hermoso Se tiñen de diferentes colores Oscuros Verdosos Pero hay una que se Bueno la alberca es preciosa Pero son cráteres En realidad son cráteres Sí Que están llenos de agua Así es Pues de hecho La alberca ya se secó Ya no tiene nada de agua Órale Dios yo te la vi con agua Sí no Ya no tiene nada Nada de agua Sí Ves que nos estamos acabando el agua Cuéntanos Cuéntanos Cristina ¿Verdad? Sí Cuéntanos tu historia Cristina Por favor Bueno pues No sé Yo tengo así como que No sé si me persiga Eso de que yo O sea A veces llevo De repente una casa Y veo así como cosas No sé Pero lo que yo quería contar Era en especial Cuando yo llegué a esta casa Donde vivo Hace como unos 20 años Más o menos Este Andábamos en trámites Este Para comprarla Y ahí las personas De Catastro y todo eso Nos decían ¿Es en serio Que van a comprar Esa casa? Y nosotros Pues sí O sea No le veíamos Nada de Y ya le pregunté ¿Por qué? Y me dicen Lo que pasa Que el dueño Es muy Este Problemático Dice Seguido viene A poner demandas Que porque le hacen Travesuras Que porque le tiran Agua Que porque le hacen Pues muchas cosas En la casa Ok Bueno Así quedó Bueno pues nosotros Nos hicimos de la casa Sí Trajimos un padre A bendecir Antes de meter Cualquier cosa Y ya estando instalados Pues como Yo no estaba acostumbrada Me iba a diario A la casa de mi mamá Este Así es que Cuando yo estaba Que llegaba De repente Aquí a la casa Siempre encontraba Las cosas Fuera de su lugar Más que nada La silla Las sillas del comedor Ahorita estás en esa casa Ahorita estoy en esa casa Ok ok Pongan atención A lo que se puede escuchar Porque como Cristina Está hablando De esas entidades Exactamente Que están en la casa Pueden activarse Y podemos escuchar Buenas cosas ¿Estás con alguien? No ¿Sola? Bueno Mi hija Mi hija entró aquí Eso ya salió Ok Pongan atención Porque luego podemos Escuchar cosas muy interesantes Adelante Cristina Disculpa Bueno Entonces Este La casa En sí Pues era como Un cajoncito No tenía Tres recámaras Que se comunicaban Este Siempre veía Sombras Que se atravesaban De hecho Estando en el baño Se veían Pues las sombras Atravesar Y a veces Mi marido Si me decía Me gritaba No Cris Estás acá Le digo No pues acá estoy Dices que acabo de ver ¿Qué pasaste? Le digo No yo acá estoy Pero eso no era nada Claro Y después las cosas Empezaron así como que Pues más fuerte ¿No? A mí me sucedía Algo muy extraño Que en el pasillo Siempre era así Como si me abrazara Un frío Tremendo Que me hacía Chisquear los dientes Era tan exagerado Que yo me ponía A cobertor Y yo hasta le decía A mi mamá ¿Sabes qué? Le digo Yo creo que me estoy Enfermando O algo me está pasando Le digo Porque Me da mucho frío Pero cuando entro A la recámara Hasta siento un calor Que me quema Ok Y así quedó Hasta que en una ocasión Vinieron unos familiares Y yo les Les dejé mi recámara Y le pasó lo mismo Fue cuando ya Ella me platica Digo Entonces no estoy enferma Es otra cosa Claro Ajá Entonces para esto Este En una ocasión Bueno en el patio Siempre tengo un perrito Ese perrito Siempre era De que se aventaba En el cancel Hacia adentro Y yo no sé Si veía algo Y yo siempre me ponía Ahí donde él ladraba Donde él veía Y yo le hablaba Le digo No, no hay nada Nunca me gusta Quedarme con la duda No sé Siempre digo De que Escucho ruidos Y yo bajo Bueno ahorita Que ya tengo recámaras arriba Pero siempre así Entonces este En una ocasión Siempre tenía la Para mí De que yo planchaba Hasta que se durmían Mis hijos Ok En esa ocasión Había un baile Que se hacía En un tianguis Y de esas veces Y de esas veces Que se alcanza A escuchar Estoy hablando De la entrada De valle Y yo estoy Hasta acá Donde está Casi la alberca Ajá Entonces escuchaba De repente De repente se empezó A escuchar Como que seguían A alguien Y yo me fui Caminando En el pasillo Hasta llegar A la puerta De la De la calle Y yo escuchaba Que lloraba Una mujer Que sollozaba Una mujer Y yo decía Ay yo creo que Se trajeron A alguien De allá Del baile O sea La tiraron acá Y yo me asomé Por la ventana Pero nada más Veía O sea Vi un perro Ahí echado Afuera de mi casa Un perro negro Y no fui La única Que lo vi Este Y no Yo seguía Escuchando A la mujer Que sollozaba Y yo me asomaba Y decía Bueno pues Estará pegada En el saguán O no la veía Hasta que Este animalito Bueno Que no era animalito Este Se levantó Levantó la cabeza Y si era una mujer Wow Este Pero Pues si me quedé Así como que Inmóvil Me espanté mucho Si me espanté mucho Entonces Yo cerré Muy despacito La ventana Y pues ya Me quedé así Al otro día Una vecina Que andaba en el baile Ella también lo vio Pero bueno Así quedó De los siguientes días Este Yo todavía Ya no conocía Mucha gente De por aquí Pero las vecinas Viejitas Me mandaban Decir mucho De que bendijera Que si no me hacían Que si no escuchaba Y así como que Ay O sea ¿Por qué tanto? Pues sí que Se interesa con eso ¿No? Pero sí Este Fue cuando empezó A sentirse Como más Ay no sé Pero más que nada Era conmigo Hasta en la ocasión Y es cuando yo me doy cuenta De que cuando te asustan En una casa No es en la noche Nada más No, toda hora Ajá Esa ocasión Era un jueves Eran las dos De la tarde Yo todavía estaba Estudiando la prepa Este Y dije Ay voy a llegar a mi casa Me voy a poner a limpiar Y después me voy a comer Porque comiamos con mi suegra Entonces me vine Me pongo a limpiar Y en esas ocasiones Este Pues sientes como La presencia de alguien ¿No? Como que alguien te está viendo Yo igual Venía caminando Por el pasillo Y ya cuando volteo Hacia atrás Vi a una persona Arrastrándose detrás de mí Era un hombre Era un hombre Le digo yo Porque la que le dije Fue a mi mamá Le digo Mira Te lo puedo describir Digo El rostro No se lo vi Le digo Porque no No sé Si no estaba bien No sé Le digo Pero traía pantalón de mezclilla Camisa cuadrada Y estaba chinito Y arrastrándose Sí Arrastrándose Para esto Pasó un tiempecito Y yo tenía un salón De belleza Aquí mismo En mi casa En una ocasión Llegó una pareja Y pues ya le estuve Cortando el cabello Al señor Y la señora Me empezó a decir ¿Sabe qué? Dice Yo trabajé Mucho tiempo En esta casa Hace muchísimos años Dice Aquí mataron De hecho Hay un corrido De ese señor Dice Aquí mataron Al famoso Quemado Así me dijo Dice Fue la judicial Dice Digno Porque el señor Este tenía Muchas mujeres Y pues una Yo creo que Alguno de Los maridos Se le aventó La judicial Lo mataron Y que según eso Lo salió Arrastrando Y yo fue Cuando dije Sería por eso Que lo vi De esa manera Claro Este Pero Ya después Me dijeron Que no Que lo habían matado Unas casas Más arriba Y que Su misma familia Lo había traído Como pudo Lo trajo Pues aquí Otra vez A la casa Pero puede ser Que si era él Pues si Puede ser que si Y a mi Lo que me decían Es de que Le mandara Decir una misa Y que no sé Que yo Pero pues no sé Ni cómo se llama No sé Cómo se llama Y este Y si Para cuando Nosotros empezamos A A fincar La parte De arriba Este Los maestros Pues hacen zapatas Y Dice Venga Para que vea Porque ya Encontramos Al difunto Así Me dijo Y yo Y me dijo Dígame ¿Qué hago? No Pues a mí No me diga Digo Así Sígale Yo no quise Ver Y si me decían Es que tú No quitas Lo que hay ahí Claro Y que Todo se va a hacer Una revuelta En tu casa Así me dijeron Entonces Yo tenía Una niña Chiquita Una bebé De ocho meses Que después De que ya Empezaron a mover Y a fincar A ellas A las que Molestaban mucho Pero era algo Que era la misma Hora La misma Hora Que se despertaba Ella apenas Empezaba A decir Pues palabritas Así como Que oye Y se tapaba Las orejitas Y se sacudía Como si algo Se le subiera Y sacudía Sus almohaditas Y todo Y me decía Mi mamá Es que cuando pasa Eso Ponte a rezar Pero yo Empezaba a rezar El Padre Nuestro Pero nada más Era lo único Que decía Y ya no podía Las entidades No te dejaban No Y así como Que yo decía Ay pero es que Yo sí sé rezar El detalle Es de que En una ocasión Una de las vecinas Este Yo traía a mi niña Y me di Y se le queda viendo Y me dice ¿Es tu niña? Y le digo Sí Y me dijo Algo que me dejó Así como que Sacada de onda Porque si me dijo Ay dice Se parece al difunto Y yo así como que Ay no me diga Porque si me dijo Pues dónde te la encontraste ¿Al quemado? Pues no sé Ella solamente Así me dijo Yo la verdad Ya no quise preguntarle Ni nada Mi niña sí Yo soy morena Y mi niña está muy blanca Mi niña está güerita Y pues sí O sea sí Y no sé Si sea por eso Que decía Esta señora Que era del difunto No sé Pero espera Yo no quise averiguar ¿Tu esposo De qué Te es? Mi marido También es Este Pues es un poquito Más blanquito Que yo Tengo familia Mi papá es blanco De ojos verdes Ahí está Ahí está la respuesta Y mi suegro también Ajá Mi suegro también Por eso dije Ay no O sea no No puede ser Claro Pero después de eso O sea la viejita De la esquina Es la que siempre Me insistía Bueno me lo mandaba Decir porque no Me lo venía a decir Ahí Ajá Y Hace algo en tu casa Yo no sé Te decía Bueno que mirarán Algo afuera O Como que uno mismo Nos vamos acostumbrando A los ruidos Claro Sí Ya Se te hace cotidiano Sí Y yo de hecho Este Yo le dije a mi mamá Porque ya cuando Nos cambiamos A la parte de arriba Yo le dije Mi mamá ¿Sabes qué? Le digo esto Ya Me desesperó Porque Me da miedo Que hasta mi hija Se vuelva loca Por como yo la veía Que se ponía Le digo Y es siempre lo mismo Y si me dijo Ya sabes Mi mamá es muy católica Mucho muy católica Y me dice ¿Sabes qué? Y me dice Pues voy a ir a rezar Y con agua De no sé qué Y qué Y qué Y sí Ella vino Y todo se calmó No sé ¿Por qué el padre no? Porque sí traje un padre O sea ¿Por qué no se calmó? ¿Y por qué con mi mamá O será que? No sé No sé No sé la verdad Este Pero sí Yo Yo te puedo decir Por qué Pero Personas católicas Que están en esta transmisión Me van a colgar Es real Es real Lo comento A ver ustedes Díganme Los católicos De Hueso Colorado De Bubi Morada Las uvas De la iglesia Me permiten Decir algo Acerca de Por qué No sirven Son dos motivos Muy fuertes Que tienen Que tienen los sacerdotes Por los cual Yo siempre No sé si me ha seguido De antes Pero les digo No lleven sacerdotes A su casa Porque no van a sacar Nada No van a servir Los rezos No van a servir El agua bendita No va a servir Nada Porque ellos Están en pecado Porque ellos Si viven Si viven Con sus mujeres Que casualmente Son sus hermanas Que nunca se casaron Ajá Porque ellos Abusan De menores Porque el pecado No les permite Tener una potestad Y que Dios Actúe Ante Ante ellos O Con ellos Ajá La verdad Es eso Es eso O sea Como lo No lo puedo decir Como Como suavizado Ajá Es eso Ellos Nosotros los sentimos Como una autoridad Pero Dios No los ve Como una autoridad Por todos los pecados Que realizan El sacerdote Que llevaste Vivía con su hermana Ay no sé La verdad Yo nada más Fía Ni hasta Les recuerda Que templo fui Y vino No todos No generalizo Yo conozco Por ejemplo El padre Ricardo Lo pongo de ejemplo Ajá Es un padre Que hasta los zapatos Trae rotos Es un Es un padre Como debe de ser Un padre Él sale Él no tenía hermanas Él no O sea Él sí vivía solo Ajá Y toda la vida La gente hasta lloró Cuando se despidió Del De la parroquia Del perpetuo socorro Se llama la parroquia Ajá Y Eh Cuando llegó El siguiente padre Él se fue Con una maleta Y cuando llegó El siguiente padre El siguiente padre Llegó con tres camionetas Cuatro carros Recámara nueva Y todo O sea Y con dos hermanas Que casualmente Eran sus hermanas Y no se casaron Entonces Ajá No generalizo Pero desgraciadamente El poder corrompe El dinero corrompe Es más difícil Encontrar un sacerdote Malo Perdón bueno Que malo Pero bueno Continúa Continúa Y de verdad Este una disculpa A todos los De Bubi Morada Que Les dañé un poquito El pétalo Rosa Seguimos con Bueno pues mira Este Lo que te digo Es de que ya Después todo se calmó Si sigue Seguieron Ruiditos Con una caniquita O que gotita De agua Se escuchaba Pero todo tranquilo Como que ya Nos acostumbramos Sí Pero ahora Tengo un mes Tienen un mes Que llegar Que mis suegros Se vinieron a vivir Para acá conmigo Un mes Y medio Más o menos Pero otra vez Ya se empieza A ver O sea No sé Una persona Que siempre Se anda asomando Por un lugar O se asoma Por el otro Y Así que No nada más Lo veo yo También mi marido Y pues así Como que digo Ay Entonces ¿Por qué será? O sea ¿Qué será? No sé Sí, sí, sí Es que Pues tú debes de saber ¿Cuántos años Llevas viviendo ahí? Tengo viviendo Como unos 20 años Más o menos No, pues ya te acostumbraste Sí Ya te acostumbraste Oye Buenas historias ¿Eh? Más la de Me sacó de onda Esa Que de la hija ¿Te parece? Eso no sé Es lo más fuerte Sí A mí también Desde cuando a mí Me dijeron eso Y sí Hasta le dije Ay Pues me hubiera No sé Despertado Para sentir algo Con ni siquiera Y así que me digan Que se parece Porque la señora Sí O sea La vio Y fue lo primerito Y dice Ay Pues esta Niña se parece Al difunto Y así como que ¿Cuál difunto? Claro Pero Pero ya no Ya no quise investigar más Ya no quise investigar más Y así pues sí Esa es una de tantas cosas Que Que he vivido Pero Pero me encanta Lo paranormal No pues a mí también Oye Cristina Muchas gracias Desde Híjole He vivido buenas experiencias Allí en Valle de Santiago Tamayo Tarimoro Este También por allí Por Salvatierra Por Yuridia También Yuridia está Yuridia está buenísimo Para todo ese tipo de cosas Muchísimas gracias No pues gracias a ustedes Que me escucharon No no Gracias a ti Este Buenas noches Hasta luego Hasta luego Ponemos ahí los teléfonos Eh Dice Este Ay Verena Yo No No tienen todos La libertad De expresar sus opiniones ¿Por qué sé esto? ¿Por qué ¿Por qué lo sé? A lo mejor no me conoces bien Verena Pero yo trabajé 16 años Para sacerdotes Entonces sé perfectamente De lo que te hablo Yo ya hablaba con ellos Como amigo Porque yo Me contrataban Yo era director De sus De sus Orquestas y coros Y trabajaba Permítame tantito Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Hola Omar Eugenia Tolosa De Córdoba Capital La Argentina Ah Eugenia ¿Me permites Unos segundos? Sí Permíteme Me estoy contestándole a Verena De la Bubi De la Bubi Morada Es una uva De la religión católica Este Verena Trabajé yo 16 Años con sacerdotes A mí me contrataban Para hacer producciones musicales De eventos de fin de año O Era el director De la orquesta Fíjate Que tocaba Cuando recibían A Obispos Arzobispos Aquí en México Entonces Conozco A En En su tiempo Cuando yo salí Conocía a todos Los monseñores Conocía A todos Y me hablaban De tú a tú Y me Y ya no era Padre ¿Cómo? No, no ¿Qué onda? O sea A ese grado Porque yo era Un Una persona Que trabajaba Para ellos Y trabajé muchísimo Tiempo Para ellos Entonces Sé de lo que hablo No No voy a venir aquí A un micrófono A decir algo Que no Conozco Y que no sé Yo estuve en fiestas De monseñores En fiestas De obispos Y arzobispos Y te puedo decir Que son más animadas Que las fiestas Que haces tú Y que hago yo En En donde quieras Así es que Sé de qué estoy hablando Yo no generalizo También conocí Sacerdotes buenos Pero conocí El El Lo oscuro Y lo Y lo Lo hondo De la iglesia mexicana Y Y está cañón De verdad Te asombrarías Vamos con la llamada Hola Omar Buenas noches Buenas noches Ahora sí me repites Tu nombre Y de Córdoba ¿Verdad? Sí Eugenia Tolosa Eugenia Tolosa Oye Me encanta Cómo hablan Los cordobeses Somos cordobeses Se nos nota De lejos Gracias Le quiero agradecer Primero porque hoy Me contestaron Unos mensajes Me dieron unos consejos Así que les agradezco Hoy fue Hoy fue Día de mensajes No te imaginas La cantidad de mensajes Que llegaron Es que te seguimos Mucho Omar Sí Nos encanta Tu programa Así que Acá son A las 2 de la mañana ¿Cuántas horas De diferencia? Así que imagínate Ah Tres horas De diferencia Guau Sí Pero todas las noches Te esperamos Todas las noches Yo veo que somos varios Ah Muchísimas gracias Muchas Muchas gracias De nada Cuéntanos Omar Yo te quería contar La historia de mi mamá Que es muy parecida A la que contaste vos Adelante Adelante Bueno Esto me lo contó ella En persona ¿No es cierto? Yo te cuento Mi mamá Nació en el campo Acá en Córdoba En pleno campo Allá por el 40 46 Su mamá Y su papá Eran muy pobres Ajá Y en ese entonces Bueno Las familias acá Eran grandes Imagínate que eran 12 hermanos Entonces Ellos Eso era como Una costumbre De las hijas mujeres Una vez que tenían 14 15 años Venía la gente Pudiente La gente que tenía Dinero Y le decía Bueno Yo me la llevo Me la tomo Como sirvienta Digámoslo así Porque en ese entonces Éramos sirvienta Y bueno A mi mamá Le tocó Ir a la casa De una Digamos A unos campos De una gente rica Que eran Italianos ¿En qué parte Era? ¿En Córdoba? En Córdoba Sí Ok Sí Mi mamá me decía Que la gente Tenía muy muchos Animales Eran Muy ricos Y bueno Era un matrimonio Con un hijo Y una hija Un hijo Más o menos De 20 y pico De años Y bueno Una niña Más o menos De la edad De mi mamá Ok La gente Era muy buena Sobre todo El padre De familia Entonces La chica Se encariñó Mucho con mi mamá Y bueno Dice que hasta La vestían Igual que A la hija O sea Y el hombre Le decía Ica Ella siempre Se acordaba Que decía Ica Ica Que quiere decir Hija Ica Ajá A mi mamá Wow Bueno Y había un poco De celos De parte De la esposa Porque Era una sirvienta Que la trataban Como si fuese Una madre De la familia Y el chico Se enamoró De mi mamá Oh Pero el chico Estaba comprometido Ya por casarse Con una hija No sé Si era de un militar En ese entonces Ajá Era también Gente de De dinero Bueno El asunto Fue Que el chico La deja No quiere casarse Con la chica Y le pide a mi mamá Que sea la novia A mi mamá Ella lo veía Ella me contaba Que lo veía Como un hermano Ajá No sentía Nada más que eso Y la madre Del chico Cuando se enteró Eh A lo que A lo que después Se supo Le mandó a hacer Un trabajo De magia negra Ajá Sí, claro Eh ¿Por qué? Porque mi mamá Al tiempo A los días Que el chico La deja A la novia Cae enferma Muy enferma Y la mandan De vuelta A la casa De mi abuela Digamos En el campo Y dicen Ella contaba Que mi abuela Le contaba A ella Porque dice Que ella No se acuerda De nada Dice Que ella Bajó mucho De peso Eh Que hablaba Grocerías Que arañaba Que hablaba En un idioma Que nadie Le entendía Que corría Por los campos Como Como Hubiera poseída Y que no Había Y que no había Forma De mantenerla Quieta Que le tenían Atada A mi mamá Wow Entonces Imagínense Que en ese entonces No había Autos Carretas Era poca gente La que podía Tener Un auto Y la familia De mi mamá Era muy pobre Entonces Con un primo Hermano De mi mamá Y mi abuela Agarraron una carreta Y tuvieron que hacer Todo un día De un trayecto Para llevarla A un señor Yo me acuerdo Que le decían Bueno Él ya falleció Era un curandero Que le llamaba Ramón Montiel Que si hay alguien De Córdoba Seguramente Alguien lo conoce Porque era muy conocido El hombre O sea Viajaron un día Bueno ¿A dónde viajaron? Un día entero ¿A Buenos Aires? A otra provincia A Santiago del Estero Creo que era Ah claro A otra provincia A Santiago del Estero Sí Sí Porque decían Que era muy malo Lo que tenía mi mamá Y bueno Mi mamá Me cuenta Que en el trayecto Los agarró La noche Y ella dice Que Se pararon En el camino Y que de pronto Los caballos Empezaron a relinchar Y a enloquecerse Y que se les paró Un hombre De negro al lado Dice que Bueno Mi abuela En ese entonces Y mi tío Vendría a ser El primo de mi mamá Rezaban Y no sabían Cómo Cómo pasarla Que en la oscuridad Que no se veían Ni las manos Hacían que los caballos Avanzaran 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 Y los caballos Corrían Dice que parecía Que no sé Parecía que habían Visto al diablo La cosa es que Se les rompía Una cosa Los animales No querían avanzar Pero llegaron Cuando llegaron A la casa Del hombre Este Porque había Mucha gente Que iba A hacerse Tratar Con este curandero Con este señor Ramoncito Dice que Él salió Y le dijo Que pasaran Pasen 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 Que vienen Con ustedes Le decía Pasen Que vienen Con ustedes Que le hizo esperar A las demás Personas Y dice que Cuando entró Mi mamá No quería entrar Así que había Que agarrarla Entre cuatro o cinco De las fuerzas Medidas Que tenía Y eso Que ya estaba Como media Como decía ella Que lo veían Como seca Como que Ya se estaba Muriendo Digamos Como si tuviera Cáncer Vio que Las personas Que se quedan Muy flatitas Pero la fuerza Que tenía Entre esa Y la metieron Y dice Mi mamá Que mi abuela Le contaba Porque dice Que ella Se acuerda Como verse Desde afuera No verse Ella De su cuerpo Y dice Que el hombre Este empezó A hacer No sé Que rituales O a orar No sé qué Y dice Que mi abuela Le contaba Que el hombre Tenía un reloj De eso De puntero Y que el reloj Empezó a girar Las manecillas En sentido contrario Como si Como si No sé Lo moviera Al alguien Con el dedo Así En sentido contrario A las horas El reloj Y dice Hecha En el día En el día Que ella Tenía que morir Que eran Tres días A lo que ellos Llegaron ahí O sea Estaba allá Por morir Bueno Eso fue Impactante Para ella Y para La familia Digamos Pero Miren lo que sucedió Que yo Me parece Muy parecido A la historia Que usted contó Resulta Que bueno Mi mamá Estuvo Volvieron a su casa Y no quiso Volver A la A la A la A la A la A la familia Esta A los Tres días Justo Después Que Digamos Que cortaron El mal El hijo Cayó Enfermo Con fiebre Parecía Que Que tenía Alguna Enfermedad Allá Que no Le encontraron Que era Y a los Tres días Murió Él era El que Había hecho El mal No La madre Porque El curandero Le dijo Que era La madre Se la cobró Al hijo Y Al mes Se le murió La hija Y ella Dice Que quedó Loca Que Que ella Gritaba Que era Su culpa Que era Su culpa Que Que ella No quería Que Que no sabía Que eso Iba a pasar La terminó Internando El señor En un Manicomio Y murió Al año Al año Murió ella De la locura Que tenía O sea Que Así como Para mí Así como Se le puede Devolver a la persona O se le puede Devolver a lo que Ella más ama Que eran los hijos Los hijos No, no Cuidado Son trabajos Horribles Claro Para mí Que sí Que se le volvió El ser mal Que ella hizo A los hijos Así que Y bueno Y mi mamá Ella nunca lo pudo Superar Nunca pudo Volver a la casa El hombre El padre Digamos Él le mandaba Decir Que él la quería Mucho Que era una hija Como para él Como será Que quedó Solo Porque toda su familia La perdió Claro Y le heredó A mi mamá Campos Y animales Que mi mamá Jamás quiso Reclamar Ajá Nunca los reclamó En su vida Y el señor Bueno Después se casó Tuvo un hijo Un solo hijo Que a los muchos años De que mi mamá Ya era grande 50, 60 años Le mandaba llamar Porque no sabía Qué hacer con tantos animales Porque eran todos Con marca y seño Entonces Ella le firmó Un papel Que era todo Ella no quería nada Ajá Pero el hombre El hombre Bueno Él terminó Él no 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 kilómetro de la internet estoy por ahí a buscarla la voy a ahorcar está cerca de Juárez Elman sí, sí, estoy a 40 kilómetros estoy en Villa Totora Laura yo he sido de Córdoba Capital y hace 20 años que estoy en un pueblito y también está cerca del Cerro del Uritorco está cerca de La Falda también y cerca del Este Hospital que nos faltó el, ¿cómo se llama? el hospital, el otro que nos faltó la clínica el hotel, ¿no? ah, sí pero está en Marquita Chiquita ajá hay que regresar hay que regresar a Argentina pasa que acá bueno, yo siempre les pido disculpas a ustedes pero porque acá es como que las personas todavía no ustedes están muy empapados de lo que es lo paranoia normal, digamos sí, un poco más acá como que la gente tiene miedo a hablar de esas cosas ajá sí, claro para mí que pasó eso con esa señora que pobrecita no sé pero bueno y luego llega Omar Cruz a Argentina y se pone en la tumba de Cerati diciendo lo que se manifieste pues obviamente me odian se ha vuelto muy popular su programa porque he estado viendo acá en las redes sociales que hay un programa de radio que está queriendo hacer lo mismo que ustedes que está hablando de los paranormal y todo esto así que porque mucha gente pide que hablen de lo paranormal porque ven a Omar Cruz así que muchas gracias en Argentina son muy famosos sí la realidad es que sí este tuvimos la suerte que fue una de las experiencias más hermosas que hemos vivido a lo largo de esta travesía llamada Omar Cruz sin miedo Omar Cruz que nos recibieron con campartas en el con cartulinas en el aeropuerto o sea sí estuvo muy padre nos reconoció muchísima gente y visitamos no te imaginas a cuánta gente en Córdoba en Santa Fe en Buenos Aires nos falta ir a La Falda también fuimos no me acuerdo qué otros lugares fuimos nos falta ir a Estero nos falta ir a Tucumán nos falta ir a la Patagonia obviamente pero por supuesto y hay muchos lugares en la Argentina tenemos una diversidad muy grande y muchos acentos Santa Fe acá tomé las perdón el puente de Santa Fe que fue es impresionante pasar por debajo del agua o sea fue un viaje muy lindo todo fue un viaje hermoso un viaje hermoso podemos repetirlo yo creo el año que viene primero Dios bueno Omar si Dios quiere y Dios nos bendiga y que se haga realidad muchas gracias 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 cuídate mucho ya otro día te llamo para contarte del duende ah ok sí claro bomberito o duende no no sé yo lo vi para mí era un duende ok después me lo cuentos bueno muchas gracias saludo a toda la familia sin miedo que está presente y a Magdita que la adoro gracias ya te escuchó gracias Omar no gracias gracias por escucharnos gracias bye Mendoza Argentina San Rafael Mendoza Argentina este sí vamos 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 el otro año vamos tenemos VIP señoras y señores para el día sábado 5 de noviembre así es que están ya los ingresos abiertos no sé si han estado mandando ahorita algunos mensajes pero ahorita es momento somos 635 más casi 200 acá en Facebook los que quieran ingresar al VIP manden ahorita sus mensajes ahorita los administradores están pendientes buenas noches con quien tengo el gusto y de donde nos llamas hola que tal buenas noches Omar bueno buenas noches Omar soy Marioni de Acapulco ay si te escucha a ver por allí a ver si le podemos subir tantito se escucha muy esto este otra vez nos repites por favor porque no se escucha muy bien este tu voz ah ok Marioni este Omar soy Marioni Silva de Acapulco ah Marioni bienvenido bienvenido Armando tienes tienes tu altavoz no no me estás escuchando en otro dispositivo tampoco tengo mis audífonos inalámbricos y es como siempre se ha llamado pero ahorita no sé que intenta sin ellos a ver porque te escucha se escucha muy mal la voz ok permítame los desconecho y te hago normal muchas gracias Marioni si si dice Rosy Rivera chicos y chicas ya están dentro del VIP se va a poner buenísimo si es la casa de las delicias hola Mar ustedes saben si se lo pierden a ver Marioni creo que ya está creo que es tu celular pero ya está un poquito mejor creo a ver cuéntanos tu historia hermano ok voy a encontrar una historia que me contó a mí un señor que es amigo de la familia ya el señor falleció no te tengo el dato del pueblo donde pasó ni los nombres de las personas pero él hace tiempo este me cuenta que eran tres chavos que van a un baile pero ya sabes que en los pueblos hay un baile en tal pueblo y viajan hacia allá y hay un baile en otro pueblo y viajan para allá como que van así de pueblo en pueblo y estos tres chavos tres amigos van se van al pueblo para como iba a ser el otro día ellos decidieron decidieron irse en la tarde noche para llegar allá ya más tarde quedarse a dormir en el tacho de algún familiar de ellos y al otro día ir al pueblo pero comentan que los chavos iban manejando y que en las carreteras ven a tres muchachas muy guapas que iban caminando solas y uno de ellos dice mira, mira las chavas que están ahí ya sabes los hombres pícaros regresa te regresa te va a quedar de los rayos a ver y uno dice no, no, no no los conozemos hay que irnos no, hay que regresarnos a lo mejor este no sé tú sabes y así que como que los convencieron y ya se echaron de la cabeza las dejaron con las chavas y hola ¿cómo están? no, pues vamos a mi casa acá adelantito como a cinco minutos y nosotros las llevamos ahora pues y subieron las tres chicas con los tres chavos y qué onda cómo están de dónde están empezaron a platicar no, pues vamos al pueblo tal mañana va a ser ah, sí nosotros también vamos a ir mañana pero ahorita pues vamos para la casa ya hicieron click se conectaron entre ellos y las chicas se dicen ¿qué les parece si se quedan en nuestra casa ahorita nosotros tenemos ahí unas botellas hacemos una fiesta frente a nosotros y mañana nosotros acompañamos a ustedes al baile y ya ahora pues y ya pues estás muy guapas tú sabes que pues los hombres luego luego caen existe que se la pasaron muy bien en la fiesta uno de los chicos se fue a dormir al cuarto con otra chica tuvieron relaciones y los otros chicos pues se quedaron amaneciendo ahí en la sala con las botellas y todo amaneció el siguiente día y ya las chicas le dijeron no pues ahora vamos a la fiesta de ustedes y se van los seis para el suelo pero en una curva no sé qué pasó perdió el control del coche y se van al barranco se van al barranco y ya dos fallecieron pero sobrevivió el chavo que se había acostado con la chica esta fue el que sobrevivió y así que pasó un rato porque el chavo estaba muy mal estaba en coma y ya cuando recuperó el conocimiento lo primero que hizo fue preguntar por sus amigos cómo están ellos no pues los dos fallecieron en relación es muy feo tardamos casi un día para sacarlos porque era un voladero grande y es que tú no sé qué pasó que sobreviviste nada más tuvieron fracturas pero los otros chicos casi quedaron irreconocibles más que tú tuviste solamente fracturas graves pero la libraste y ya el chavo dice no pues sí tuve suerte oye y las chicas cómo están que les pasó las chicas y cuáles chicas cuáles chicas no había no no hay nada más estaban ustedes si nosotros iban tres chicas ahí con nosotros no no nada más estaban ustedes cuando este chavo se recuperó de sus lesiones a los meses no sé de tanto insistir a los familiares y fueron hasta ese lugar y les enseñaron dónde había quedado el coche porque el coche obviamente no podían sacarlo quedó hasta abajo sí 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 y ellos van hacen que lo lleven hacia la casa donde habían estado pero ya era una casa vieja era una casa vieja y a los alrededores habían unas personas que ahí vivían y ese chico fue y se les acercó a una señora un señor y les preguntó por esta chica y dice no esta casa tiene cerca de 20 años que está abandonada nadie vive aquí y así que el chavo ese se metió con este con su familiar con los familiares que lo acompañaron se metieron a la casa y al llegar a la sala estaban los vasos estaban las botellas que ellos habían ocupado pero ya viejas los vasos podridos todo viejo 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 y así que el chavo este de la impresión como que quedó medio medio loco imagínate tu la impresión de saber que te acostaste con un una muerta un espíritu o sea ellos viajaron a la época de los llevaron a la época cuando estaban vivas ajá sí y ya al salir de ahí la persona esta que les había preguntado por la chica le dijo que eso pasaba no muy seguido pero no eran las únicas personas que que les había pasado eso que se accidentaban pero siempre pasaba cuando eran cuando eran tres chicos cuando van tres hombres caminando la casalidad es cuando estas mujeres aparecen a lo mejor se accidentaron ellas tres con tres chicos muy probablemente probablemente porque comentan que sí que ellas habían muerto exactamente en esa curva en ese voladero ellas también se accidentaron y pues ellas murieron ahí es donde se los llevan quiero pensar sí sí por supuesto oye muy buena historia y este chavo quedó medio estafado medio loco de la impresión que cualquiera le pasaría lo mismo sí por supuesto es una impresión muy fuerte oye muchísimas gracias marionista muy buena sí de qué saluditos hay desde ahí desde tu casa ves el mar sí este no se ve pero estoy a media hora del mar prácticamente del puerto de puerto marqués es el que me queda más cerca puerto marqués del lado de donde vivía Luis Miguel ajá sí cerca de la casa de Luis Miguel cerca de la casa de Luis Miguel sí oye este muchísimas gracias marionista hay que ir a acapulquito también ya hace falta el mar no hemos salido hemos tenido gracias a Dios mucho trabajo pero yo creo que el mes que viene sí nos vamos a ir unos días y a lo mejor yo creo que sí va a ser acapulco y nos vamos a transmitir ahí aunque sea una vez hacer un live ya tiene mucho que no transmitimos muchas gracias por tu historia igual si gustan y andan por acá acapulco y nos puedo contactar conozco es un mirador bueno no es un mirador es un cerro que está aquí en el coloso pero en la punta del cerro puedes observar prácticamente a las alturas todo lo que es la bahía de acapulco zona diamante los pueblos este todo lo que es la bahía está muy 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 padre igual si ustedes gustan yo conozco el lugar los puedo llevar para que pero una buena bonita experiencia que ustedes puedan puedan ver cómo se ve hermoso desde allá arriba sería muy padre también no pues invítanos sabes a dónde quiero ir a la casa de los leones la casa de los leones sí allí en la la quebrada a un ladito pero había mucho ruido por los antros y todo eso no me metí a explorar pero si a lo mejor un día desde eso de las 3 de la mañana puedo ir también me faltó ese lugar muchas gracias mario y pues nos vemos tú estate pendiente y nos avisas para vernos allá claro claro que sí muy bien estaré muy bien cuídate gracias hermano gracias hasta luego bye pues desde acapulco desde ese puerto mágico este nos llama marión y silva muy buena historia ya había escuchado yo algo así de hecho a mí me contaron una historia una persona que le pasó algo así él no falleció pero estuvo a punto tuvo un accidente muy fuerte y él decía oye vengo con una muchacha este ayúdenla no viene solo eso ya le había pasado este vamos por la última vamos por la última llamada ah tengo historia ok paren llamadas este ya estamos en spotify y les tengo una noticia muy especial hoy subimos el día el episodio especial de día de muertos de ayer de la psicóloga aurora de hecho se llama caso aurora escuchen en spotify también le van a agarrar otro sentido otro gusto no me van a estar viendo pero bueno ahí van a estar escuchando la voz mía y la voz de aurora y entonces se van a sorprender los que no escucharon o vieron el programa de ayer escóchenlo en spotify en el canal sin miedo omar crew la cuenta sin miedo omar crew y se van a sorprender de lo que esta señora no señor muchacha nos contó tenemos llamada ok tenemos llamada buenas noches con quien tengo el gusto y donde nos llamas bueno hola buenas noches hola buenas noches quien eres y donde nos llamas este mira no se si me recuerdes oye este Betza Bebenegas de dónde de Tizayuca Hidalgo Betza Bebenegas me suena me suena me suena si que me dijiste que había vivido con un demonio Betza Bebenegas no recuerdo de los primeros de los primeros podcast ah claro 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 oye bueno y nos tienes otra historia igual de de fuerte pues mira no igual de fuerte pero si desde cuando te quería comentar una este una historia así chiquita pero rara de hecho tu pot tu historia está separada y tiene muchos el demonio vivía con un como viví toda mi vida con un demonio no ajá si ah claro no y tuvo no o sea tuvo de likes y tuvo de comentarios o sea para mí fue una experiencia pero padrísima si 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 se hizo viral tu historia está padrísima si muchísima si muchas gracias si mira no no al contrario mira lo que pasa que yo en facebook aparezco como violeta mafra que fue la que te mandé ahorita los mensajes oh ya 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 ajá pero en realidad mi nombre mi nombre de pila es Betsa B Benet Betsa B con Z Betsa B ajá es bonito nombre porque le puedes decir Betsa Betsa sí Betsa conocí todo el nombre pues Betsa bueno cuéntanos tu historia más terrorífica esta noche mira este resulta que cuando mis papás todavía vivían y éramos bueno yo era soltera también vivía ahí en casa de mis papás este nosotras somos cinco hermanas y tres hermanos yo soy la más chica de todas las hermanas ok eh eh mi hermana la que la que me sigue que prácticamente me lleva tres años mmm tiene dos nombres pero te voy a decir nada más el primero nada más para que no vaya a a ponerse sus moños este vamos a dejarlo en que se llama Blanca ok ok bueno mi hermanita Blanca este no sé por qué siempre ha tenido sucesos en su vida mmm pues no sé no sé si tenga algún algún trabajo pero siempre ha padecido de de esas situaciones ella es docente bueno fue docente de mis hermanas la mayoría son docentes entonces cuando ella estuvo trabajando en una escuela de esas de tiempo compartido ajá en un internado ahí en en el distrito este un compañero eh pasaba por ella y la la dejaba ahí en la escuela él también era profesor él era profesor de educación física ok entonces pasaba por ella ahí a la altura de de Perinorte este porque pues ella vive ahí en vivía ahí en en la casa de mis papás ahí en el Estado de México por Uxlán y Scali entonces pasaba ahí a la altura de Perinorte pasaba por ella y la y la dejaba ahí en en la escuela ¿no? entonces una noche este resulta que ella tuvo una pesadilla así horrible empezó de la de la nada a sentir mucho 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 miedo ok de de hecho es muy miedosa muy miedosa y entonces dice que se cubrió toda 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 hasta arriba se envolvió como oruguita y este cuál fue su sorpresa al sentir que le empezaron a jalar la la cobija la la frazada le empezaron a rasguñar a rasguñar y entonces pues ella dice que lo único que empezó fue que a rezar a rezar y ella compartía la habitación con mi finada madre entonces este pero que no podía despertarse o sea que ella creía que era un sueño pero no era un sueño en realidad yo estaba viviendo entonces este pues dice que como pudo con el miedo así horrible se levantó corriendo le habló a mi mamá y ya mi mamá le dijo ¿qué tienes? ¿qué te pasa? pues dice que como que como pudo dice que jamás jamás se le va a olvidar como mi mamá la tranquilizó le le rezó este dice mira de verdad que yo jamás había visto a mi mamá como en aquella ocasión que yo la vi mi mamá era muy muy devota o sea era muy muy creyente le rezó dice o sea rezos que yo en mi vida había escuchado pero bueno sí y ya que le dijo no te preocupes mira ya vete a acostar no va a pasar nada ya tranquila aparte mi mamá pues siempre tenía su agua bendita le echó su agua bendita y todo ya vete a acostar se acostó y sí y sí que afortunadamente este se pudo dormir al otro día eso es lo más curioso al otro día pasa el 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 compañero de trabajo por ella ahí a la altura de Perinorte y ya no que como hola como estás este Blanca no pues hola bien y todo no este buenos días ya vámonos entonces que en el camino iban platicando y entonces dice que en eso le dice este Bernardo se llama el chavo que le dice oye a ver veme y que ella voltee y que le dice como que te vea veme veme a ver voltea y veme y sí entonces pues yo volteo y lo veo de frente y me dice oye Blanca ¿qué te pasó? y le dice ella ¿qué me pasó? ¿de qué? ¿qué te pasó en la cara? ¿por qué? pues porque estás toda rasguñada y mi hermana y mi hermana se quedó así como de que ¿qué? dice mira Bernardo si es una broma es de muy mal gusto no 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 es broma Blanca no es broma te estoy viendo estás llena de rasguños de la cara y son rasguños no son rasguños finos se ve que o sea iban así como de sí filocitos pero terminaban así ya como como grandes así como los de los gatitos cuando te rasguñan y terminan ya en rasguños hasta sangrado ¿no? ¿y a ella no le dolía la cara? no es que por eso te digo eso fue lo más curioso y exacto se quedó así entonces pues sí se quedó muy sacada de onda pero más sacado de onda se quedó el compañero y ya cuando llegó a la casa pues le dijo el mamá ¿no? o sea que pues lo que había pasado anoche y a mamá le habló y le dijo mira pues este a lo mejor pues sí si tuviste así algún como encuentro o alguna entidad o algo así ¿no? pero hasta la fecha pues mi hermana sigue sin sin creer en ese tipo de situaciones ayer de hecho yo te envié un un comentario de cuando hablabas de la reencarnación de que ella ella exclusivamente dice que dice que ella recuerda cuando uno de mis tíos por parte de mi papá también ya afinado la la tenía en brazos cuando ella tenía como dos meses ¿lo recuerda? sí lo recuerda pero ella ya lo contó de grande y pues nadie le creyó no o sea si le decían que aparece que no sé qué que no sé cuándo entonces yo yo le dije ¿por qué no vas a que te hagan una regresión? o sea sería padrísimo ay no dice ¿cómo crees? no qué miedo te digo que es miedosa es miedosa muy miedosita ay no dice ¿cómo crees? qué miedo además ¿qué tal si me quedo ahí? no no por eso le digo o sea tienes que ir con una persona especializada precisamente era lo que hablaban hablabas tú ayer no con cualquier persona sí no se puede ir con cualquier persona es delicada no exactamente no y es que sí te puedes quedar ahí en el viaje ¿y qué era? no dieron nunca o sea ella no se acuerda de qué pasó no pues dice que o sea nada más lo único que sintió que sí fue eso de que sí sintió nada más así como que que sí sentía alguien encima pero precisamente por no descubrirse pues no o sea no supo realmente qué fue pero ella bueno realmente al menos creo que ella y yo somos las que hemos pasado por situaciones así más más tremendas pero ella sí no no soporta ella no aguanta por eso le le platico así algo y luego luego me pregunta y me dice ay no no pero es de miedo o me vas a decir algo no o sea nada más es un comentario ay no dice porque luego no puedo dormir este no no o sea pero no o sea es muy 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 miedosita entonces este pues esa a ella le han pasado muchas muchas situaciones eh esa es una te puedo contar otra chiquitita rápidamente adelante bueno resulta que no sé si también te acuerdas que en la la vez pasada que yo te comenté lo que a mí me había sucedido en esta casa donde yo vivo este te dije que yo tenía una amiga bueno de hecho la única amiga que tengo que ella tiene un don que es la de que es este pues no sé o sea ella percibe siente ya se contacta con con los muertitos este todo eso entonces resulta que a mí ya me dijo ya tiene mucho tiempo de eso que la verdad es que yo tengo un don muy bonito que es el don de la sanación entonces me dijo que si estaba yo dispuesta a como se dice a desarrollarlo a desarrollarlo que ella este que ella podía ayudarme a este y todo bueno van a hacerte el cuento largo si o sea todo muy bonito he estado en equilibrio todo mi meditación mi yoga y todo pero me dijo Betsa lo único que si te voy a decir es que siempre tienes que andar bien protegida bien protegida porque esto no es un juego es un don que se te dio y tienes que pensar realmente si le vas a entrar y porque no es así de que además de que no puedes estar bajando de frecuencia tienes que estar arriba 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 o sea no puedes darte el lujo ni el gusto de claro de deprimirte por así decirlo o de estar triste mucho tiempo si vas a estar cerca de muchas energías exactamente y me dijo y vas a empezar a recibir muchos ataques resulta que el fin de semana pasado su papá de mi hijo me dijo oye que te parece te invito a comer ya le digo no no es mi esposo nada más el papá de mi estamos divorciados pero la llevamos bien entonces este me invito a la casa donde habíamos vivido pues unos dos años yo no quería ir yo me resistía ir por algo por algo Omar o sea yo presentía y yo decía no no o sea no debo mira la verdad es que de hecho él tiene una pareja pero dice que a él le gusta mucho platicar conmigo porque pues él dice que porque yo lo comprendo que porque le platico bonito que porque digo ya está ahorita lo ve ¿no? pero bueno entonces se me ocurre ir no en cuanto entré ese día ahí a la casa que fue la casa donde te digo yo viví más de 10 años ahí con él sentí una opresión en el pecho así horrible horrible y una tristeza una tristeza o sea unas ganas de llorar que me entraron no 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 sé o sea fue algo muy muy feo muy triste y yo le dije sabes que yo no debía haber venido aquí no debía haberlo hecho le digo y Leti me lo dijo Leti me dijo ¿estás segura que vas a aventarte a ir para allá? tienes que irte bien protegida tienes que hacerte una protección bien pregona dice porque una abusada pero bueno quieres retar quieres retar al universo quieres retar a Dios quieres retar a lo que adelante hazlo ya nada más atente a las consecuencias bueno a los dos días de que yo fui para allá con él y me regresé para esto él tiene su altarcito pues con las fotos de sus papás que fallecieron lamentablemente también hace poquito también se le murió uno de sus hijos el más chico este el niño a mí no me quería este porque él profesaba o estaba con la santa muerte entonces cuando yo le dije que yo la verdad yo no quería la santa muerte ahí en la casa él se enfadó conmigo obviamente yo le dije mira yo no digo que que la fires o que no o sea simplemente guárdala y yo le tengo mucho respeto a la señora yo no me meto con ella de verdad pero el chavillo no o sea y él de hecho si tenía una mirada así penetrante bien bien fuerte entonces lo tiene también ahí en el altar porque él fue el que falleció este niño un niño más chico y entonces ya después yo le dije sabes que de hecho yo incluso ya hasta les pedí perdón a ellos por haberme venido a involucrar o a meterme aquí otra vez a esta casa donde no debía haberlo hecho claro no dice que no pasa nada que no es que no es lo que tú crees vas a decirme que estoy loca porque desde desde lo que nos tildan este de locos y de pero si me quieres creer créeme y si no es muy chulo problema ay yo mal pues no me lo vas a creer pero ahorita estoy con el tobillo izquierdo fracturado y lo más si a los dos días de que yo regresé de allá de la casa de él me sucedió ese incidente este si tengo fractura ahora estoy aquí encerrada en la casa pues con la que te puedo decir ahora sí que con pues pensando y diciendo pues era una prueba ¿no? fallaste era una prueba y fallé exacto la desobedecí claro desobedecí o sea entonces ahora lo que me resta es asumir las consecuencias de mis actos porque me desespero el andar con las muletas me desespero el andar aquí que no puedo salir no tengo quien o sea yo no tengo aquí amistades más que a ella ella trabaja este mi vecina es la que luego ahorita me anda haciendo favor de hacerme el paro con algunas cositas la comida de mis perros sobre todo ¿no? este pero ahorita lo que pienso es eso o sea digo ni modo Betzabe o sea efectivamente quisiste jugarle al vivo pues ahí están las consecuencias de tus actos este tolerancia mucha paciencia mucha resignación y es una prueba de asiente de que no puedes este hacer lo que tú quieres claro y más cuando eso sí me queda bien claro oye Betzabe muchísimas gracias buena historia y pues hay que ponerla a prueba o más bien hay que pasar esas pruebas aguantar sí porque cuando tienes un nivel energético diferente a los demás el mal va a querer siempre hacer algo sobre ti te agradezco mucho exacto tu llamada no al contrario muchísimas gracias gracias a ti descansa buenas noches y que te recuperes igualmente muchísimas gracias 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 Omar y un saludo y un besote a Magda gracias gracias ya te está oyendo muchas gracias Betzabe que no pudo con la tentación y este y se fue con el ex ni modo bueno no sé qué hicieron pero se fue con el ex y le ayudó a las entidades malas a hacer allí la labor voy a leer una historia que nos mandó Doga Díaz hola Omar te cuento lo que nos pasó a mi esposo y a mí el primer día de matrimonio estábamos dormidos y mi esposo tenía una grabadora y no teníamos luz y nos despertó como estaba dando vueltas donde va el cassette y se prendía la luz y no teníamos y con el tiempo veía una viejita y yo le pregunté quién eres y me veía pero no decía nada a mi esposo saliendo del baño le hablaron saliendo del baño le hablaron la toalla entró pálido le hablaron le quitaron la toalla entró pálido y en donde yo vivía se veía una cara y yo pensando que era mi esposo y me acercaba y no había nada y otra ocasión nació mi hija y tenía días de nacida y mi esposo trabajaba de noche y oí que alguien abría la puerta y no era nadie agarré a mi bebé y lo veo como se suma en la cama cuando se sienta y la verdad no me dio miedo pero dije es usted suegro viene a conocer a su nieta aquí la tiene y mi bebé se reía fue algo que me impresionó pero no me espanté y como a la semana me dijo una de las tías me prestas a tu hija y le dije sí pero no me la deje solita por favor y la metieron en una caja de huevo para ponerla al sol y veo que la tía se salió a tirar la basura y la verdad me molesté y fui por mi hija la agarré y me iba saliendo y oigo como se caen los cascos de refrescos porque tenían una tienda e increíble pero como si los tiran con las manos y la tía me dijo mi mamá se enojó ella estaba cuidándola y yo le dije como si su mamá está muerta y esas muchas cosas más pero de verdad nunca me dio miedo y siguen pasando ya de esto te estoy hablando hace 33 años cada que vamos allá a la ciudad de México a visitar a su familia de mi esposo vemos y siguen pasando cosas inexplicables doga 10 y realmente si las entidades tiran cosas les hablaba en unos podcast pasados que estas entidades que ya mueven y tiran cosas son las más peligrosas porque ya nos pueden hacer daño ya estamos terminando este podcast número 22 podcast de terror de Omar Cruz número 22 cada día cada noche somos más chequen Spotify sin miedo Omar Cruz recuerden que tenemos el VIP este sábado 5 de noviembre ya está el grupo secreto ya hay familia sin miedo allá en el grupo secreto este y faltan ustedes no hay cupo limitado así es que pretendemos no sé que se metan unas 100 200 personas para que se ponga bueno también en los comentarios les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí de verdad muchísimas muchísimas gracias nos vemos mañana mañana es viernes nos vemos mañana de nuevo en un podcast de terror recuerden que todos estos cortitos donde ustedes hablaron o si quieren volver a ver la transmisión se van a estar subiendo Spotify y también los cortitos como historias y llamadas estarán en el canal de YouTube ya desde mañana y en Facebook ya desde la semana pasada estamos subiéndolos interminablemente todas las llamadas todas las historias que hemos contado casi todas están allí así es que si quieren volver a revivir el momento métanse al canal háganlo compartan todas las transmisiones eso me ayudaría muchísimo de verdad muchas gracias a todos los que estuvieron aquí nos vemos mañana y recuerden que este es el podcast donde ustedes pueden decir lo que quieran y aquí no les vamos a decir que están locos aquí los creen les creemos ¿por qué? porque hemos vivido cosas similares a las que ustedes están contándonos muchísimas gracias los queremos mucho gracias a todos los administradores gracias a todos los que son miembros esas personitas que ven de verde y de azul apoyan mucho sin miedo nos apoyan mucho y siempre les vamos a estar agradecidos así es que si tú quieres ser miembro de este canal suscríbete allí donde dice unirse ahí a un ladito está el botón de suscribirse y comparte esta transmisión para que llegue más y más lejos muchas gracias a todos muy buenas noches yo soy Omar Cruz hasta pronto Omar Cruz Paranormal Office